Si bien es cierto en el tenis, el tiempo puede ser demasiado relativo. Las incidencias y los detalles te los contamos en esta incondicional tribuna. Gracias por ver el video. 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 En episode del video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. como se llama Manuel efectivamente aquí está interno hay esa evolución en la paralela intentó jugar con la paralela y le salió muy errática 15-40 Romina que tenía la impresión que era Luchano contra sus propios contra su cabeza lamentablemente y valía la doble falta por parte de la peruana 3-0 finalmente un nuevo quiebre para Argentina, Julia Viera y ahora sí vamos a comentar lo que refiere al partido entre Luchana Pérez que todos o que muchos pudimos ser testigos justamente en aquel triunfo importantísimo ante Martín Acapulro ese primer set que efectivamente tuvo una particularidad y también lo decían los mismos los mismos relatores mencionaban también esa particularidad empieza arriba Luchana Pérez quebrando luego lo equipara a la Argentina y empieza quebrando el primer juego de saque de la Argentina y en el penúltimo empieza también quebrando perdón la peruana en el primer juego por parte de la Argentina al saque quebra la peruana y también en el décimo décimo primer game también quiebra Luchana Pérez quiebres claves que fueron importantísimos para que finalmente pudiese conseguir el triunfo es más el séptimo game también fue clave porque tuvo posibilidades inclusive la Argentina Capulro para buscar el quiebre estuvo ahí como dos o tres días y posteriormente Luchana Pérez con mucha frialdad consiguió él mantener o conservar su servicio luego como mencionamos ese décimo primer game fue clave porque lo inició ahí Luchana Pérez tuvo dos quiebres dos quick points pero lo pudo capitalizar muy bien Martín Acapurro y luego jugando justamente con mucha paciencia esperando el error también de la Argentina que intentaba contar los puntos que bien le corre efectivamente al drive y al revés efectivamente que está poco a poco teniendo mucho más ángulo mucho más profundidad que genera justamente el error también por parte de sus rivales bien amigos a ver y nuevamente nos metemos al segundo si al segundo juego hasta el cuarto juego perdón al segundo set y definitivamente la Argentina Julia Viera viene haciendo lo suyo definitivamente ante Rominakuno ya sacamos ustedes que están en el otro lado otra vez en el YouTube tienes pero no está incondicional el tribunal calienta a nuestros tenistas en las buenas y las malas y mientras tanto ahorita vamos a ver cómo está Colombia Colombia frente a Chile match point para la colombiana es la misma parte de la Argentina intentó jugar en la Argentina se queda en la net 40-0 3-0 para la Argentina como pueden ver sobre imágenes mientras tanto match point se puede definir aquí el primer punto para Colombia ante Fernando Labrana cortamos ya sacamos ustedes saque de la Argentina bueno va a jugar con segundo servicio ahora la Argentina denle me gusta comparto transmisión para poder llegar a mucho más saque de la Argentina revés por parte de Vomina juega con la paralela finalmente con lo justo sí finalmente devuelve Vomina cuando se queda en la net nada que hacer 4-0 nomás para Julia Viera de esta manera nos vamos al quinto juego del primer set en 11 minutos sin poder ejecutar ni un punto todavía la peruana un punto de un juego la peruana defiende salvo un match point Fernando Labrana ante María Heraso ¿no? entre Chile contra Colombia mientras que Bolivia juega contra Guatemala señores y señores que es lo que nos trae este grupo 1 americano comentando sus impresiones sus opiniones a través de esta condición de tribuna pasa que ahora la Argentina perdón pasa que ahora Romina Kun que nuevamente una doble falta señor una doble falta y realmente repasando un poco las estadísticas ¿no? cuando va a ser 15 va a intentar reconstruir un servicio dos dobles faltas de Romina y ojo por ejemplo ponganle ojo ojo al dato pero antes revés por parte de la Argentina se quedan la net 15 iguales 17 puntos de la Argentina solamente contra 4 de Romina ahí está con el último punto solamente 4 antes tenía 3 contra 4 puntos de Romina ojo a tener en cuenta esos datos esos números saque la peruana defiende la Argentina intenta jugar ahí bien abierto revés nuevamente de Argentina haciendo mucho daño generando ahí en este caso el juego con la derecha y otra vez errático el error no forzado por parte de Romina se va finalmente a la peruana y es 15 30 Diego escríbenos a ver Diego escríbenos al interno por favor no sé twitter o twitter o instagram escríbanos al interno para poder darte el enlace aquí por aquí no lo podemos hacer no estamos autorizados también nosotros ¿no? así que por favor escríbenos nos avisas apenas nos escribió al interno y hay otra doble falta señores y señores para Romina Q1 una hemorragia doble falta seamos claros y que ahora está teniendo a favor a la Argentina vamos a ver Redsport Party que nuevamente se queda en la red y es juego nomás para la Argentina Julia Viera mientras tanto señores y señores quien dio el golpe fue la tenista de Guatemala señores y señores gana 1 a 0 ganó el primer punto de este de este grupo uno americano debatando a Catadilla Padilla la juvenil 7-6 8-6 en el tiebreak y 6 a 2 señores y señores otra de las sorpresas que tiene este esta serie entre Bolivia y Guatemala y ojo que se podría poner interesante también si es que Guatemala lo gana ojo vamos a ver estos tenis todo puede pasar hace rato Lechena Pérez derrotó a Martina Capurro y ahorita vamos a atrevesar nuevamente con ellos cuando hay juego ahora de de la Argentina Julia Viera reiteramos todos quienes denme favor avísenos a escríbanos al interno sea whatsapp ahí en nuestras redes sociales acá en la descripción de este minuto a minuto está Facebook Twitter Instagram ¿no? ahí pueden escribirnos para para que podamos podamos darle justamente el enlace no podemos ser por aquí lamentablemente no estamos autorizados así que escríbanos al interno ahí para poder brindarte el link bien amigos entonces continuamos hablando del desarrollo del partido de Luciana Pérez ¿no? mencionábamos ese juego clave ¿no? y realmente muy sólido de fondo la peruana Luciana Pérez y de esa manera pudo contrarrestar muy bien la remetida que tenía su rival jugando muy agresivo realmente fue increíble y otro detalle más que también pasó es que tenía menor margen de errores no forzados ¿no? lo cual hacía llevar la desesperación a que la Argentina pudiese tomar iniciativa tomar el control el punto y dar una de más como se dice ¿no? en el tenis dar una de más y generar la intranquilidad la molestia por parte de la Argentina Martín Acapuro mientras tanto hablando de bordes no forzados señores quien ya está con digamos estos dos últimos puntos de saque algo de práctica es Julia Viera ¿no? 15-30 de bordes no forzados por parte de la Argentina va al saque Viera para cerrar este primer set Balzake devuelve a Vamina Kuno nada que hacer por parte de la peruana es 30 iguales señores y señores ahí viene ahí pantalla 5-0 gana Julia Viera y está 30 iguales bien amigos a ver Balzake ahora la Argentina y otra vez Wensake intenta jugar al día el cuerpo Vamina Kuno lamentablemente la evolución se queda en la net es 40-30 denle me gusta comparta transmisión para llegar mucho más de este incondicional tribunal de tenis peruano el audio no podemos ponerlo porque no no estamos autorizados así que denle me gusta comparta transmisión para poder llegar a mucho más a través de este incondicional tribunal de tenis peruano fue un twitter instagram bien Romina le pegue a la derecha uy a ver a ver a ver si finalmente fue punto 40-30 muy bien ahí Romina ejecutando ahí esa derecha muy bien por parte ahí de la peruana que ahora ahora 40 iguales Dios si le pasa que el audio un poquito como no tenemos el audio nos dificulta poquito ¿no? ver ciertos factores 40 iguales Dios y ahora señores y señores la doble falta de Julia Viera que ahora tiene ventaja primero ahora expongo el Romina Kuno en este partido siempre es un reto cerrar el el set por más que estés con ventaja ¿no? le pasa con Pablo Vargas le pasa a Nico Álvarez le pasa le pasa a todo el mundo ojo el reto está en cerrar el set saque de Argentina se dejó parte Romina y a ver a ver a ver creo que se fue me da la impresión se fue o fue el juego para Romina si una lástima se fue finalmente lo he excusado de parte Romina intentó sorprender a Julia Viera era una lástima no pudo descontar se le fue el primer breakpoint para Romina Kuno estuvo muy cerca ahí de encontrar el quiebre saque y ojo que Julia Viera en el último saque le ha costado con los primeros ojalá que eso pueda aprovechar Romina al menos para descontar para ir a la parte de Romina el revés otra vez por parte de la pero muy bien ahí jugando y con ese slice slice y volea un poco octoroso esa evolución por parte de Romina y da la impresión que por poco se queda en el freje no vemos ahí ese slice se quedó un poco mirando inclusive la Argentina pensando que no iba a pasar la pelota sin embargo genera un nuevo breakpoint para Romina Kuno Balzac y la Argentina que estaba muy presionada ahora bajó con el segundo servicio sí 5-0 está presionada porque quiere quiere ganar el slice o su juego con su saque obviamente ves por parte de Romina juega otra vez a contrapié muy bien aprovecha Argentina y ha sido el punto débil de Romina Kuno regresa a contrapié lo ha agarrado prácticamente como perro en su casa ojo muy bien ahí la Argentina mientras tanto salva un nuevo breakpoint Julia Vieira vamos intentó ahí con el primer servicio muy bien por parte de la Argentina se pone ventaja ahora para Julia Vieira que vino de atrás salvando dos breakpoint ojo y ahora setpoint para Julia Vieira saque de la Argentina que va a intentar ahora con su segundo servicio muy bien aparte de la peruana bueno defensa aparte de la peruana pero vamos a ver cómo lo contiene defiende con todo Romina Kuno nada hay que hacer y setma más para Romina Kuno amigos y amigas se pone 6-0 señores y señores el primer Bosco del equipo o en contra en este caso del equipo peruano no me acordaba un Bosco por parte que bueno si Diego ya vimos ya tu tu mensaje a través del Twitter gracias y breve te respondemos efectivamente gracias a cada uno de ustedes que está en el otro lado a través del canal de YouTube de tenis peruanos de incondicionante buena calienta a nuestros tenistas en las buenas y en las malas y también vamos a ir comentando también como el bueno ayer no por tiempo no pudimos profundizar sobre lo que le viene tanto a Romina Kuno tanto a Anastasia Llamash que en tanto a Luchana Pérez porque el hecho de que haya torneos ya te enviamos ya te enviamos Diego revisa tu Twitter hay que recordar que las oportunidades o en este caso el hecho de que haya torneos en la región ayudan bastante a que nuestras tenistas que por temas presupuestarios más que todo Romina bien también lo comentaban también los medios tenísticos de que la ventana Romina sufre mucho de ello ¿no? el hecho de 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 que lamentablemente por el tema económico por ser de repente muy costoso de repente tener un equipo de trabajo sólido ¿no? por decirlo así que le permita más allá no solamente de de preocuparse en su juego ¿no? no preocuparse solamente de ver tengo esto voy a tener o sea de disponer de las cosas que se requiere un tenista no de la categoría un tenista pues no 500 600 como es Romina Kuno y y lamentablemente eso le está a veces muchas veces termina afectando ¿no? porque no solamente piensas piensas en eso piensas en tu juego ¿no? entonces va a tener que buscar la manera que le va a la balanza Romina Kuno posteriormente pero reiteramos y vuelvo a ser enfático definitivamente ha demostrado a Romina Kuno tener un gran potencial tenístico eso no lo duramos ¿no? pero confiamos aún así porque eso se trata confiamos en que Romina va a salir este trompo va a salir este bache ¿no? si no es hoy ojalá sea mañana ¿no? que para que de esa manera Romina Kuno cuando vuelva a jugar los torneos en en el circuito puedan ser efectivamente ya con mayor confianza que lo que necesita bastó menos de 20 minutos para que Julia viera ganar a Romina Kuno por 6 a 0 este primer set en 19 minutos para ser exactos así que era el peor escenario teniendo en cuenta en una serie en un en un grupo mejor dicho una serie ¿no? para ser más exactos en donde o una llave mejor dicho donde es todos contra todos así que cualquier diferencia a favor en contra puede ser importantísimo ¿no? para tenerlo en cuenta entonces mis amigas reiteramos ¿no? como viene actualmente vamos comentando obviamente lo de Luchana Pérez el segundo set que hizo Luchana Pérez realmente fue fue una confirmación de lo que mencionamos hace un momento pues ¿no? Luchana Pérez nuevamente puede manejar los tiempos ¿no? puede manejar los tiempos y a pesar de que elevó el nivel en algún momento Martín Acapurro ¿no? elevó el nivel jugaba palo a palo y era realmente un partido era como ver un partido de un V25 jugaba palo a palo con una intensidad Luchana apretó al escenador y generaba los errores ¿no? los ángulos ¿no? unas pelotas prácticamente que en la Argentina intentaban acortar los puntos cosa que así llevaba la desesperación a exactamente a dominar bueno, como he dicho perdón a la Argentina Martín Acapurro ese es el detalle ¿no? con lo hecho el día de Guatemala ¿no? por lo pronto está abriendo una ventana pero vamos a ver qué es lo que sucede vamos a ver qué sucede en el segundo single entre Noelia Ceballos Melgar y la guatemalteca Andrea Christian Wiron por lo pronto la Boniviana acaba de quebrar 12 adelante se pone este segundo sacó adelante segundo juego en el primer set en 11 minutos ¿no? eso es con lo que refiere a la serie entre entre Bolivia y Guatemala mientras que tanto hay que recordar o para mejor dicho ser enfáticos en el caso de Chile también ¿no? Colombia contra Chile ¿no? mencionábamos Colombia contra Chile ya se ha jugado en este caso ya la primera el primer partido ¿no? para ser exactos lo cual fue el triunfo del equipo colombiano que viene firme viene firme ¿no? también hay que mencionar y cuando se va a iniciar ya el segundo set entre Julia Vieira y Ramina Kuno juega justamente con la derecha otra vez muy erratica Ramina lamentablemente no sale el trompo y está 0-15 doble 6-3 para María Fernanda Arazo ante Fernanda Labrana más adelante va a jugar Daniel Aseguel los número 1 Daniel Aseguel contra Emiliano Arango de Colombia va a sacar a Ramina que nuevamente va a intentar con un segundo servicio sí bueno habrá que ver qué pasa en ese segundo single ¿no? de Guatemala contra Bolivia y otra vez juega con la parada muy bien Ramina ¿no? perdón juega con la parada y Julia Vieira otra vez dando si no le da margen finalmente a la peruana Julia salió decidida a llevarse todo y a pasar con todo 0-30 ahora para Ramina el saque segundo set inicio inicio el segundo set miras tanto vamos indicándole saca nuevamente Ramina defiende ¡uh! qué evolución revés está incómoda para Ramina aún así puede llegar otra revés cruzado juega finalmente Argentina vamos a ver cómo define juega con la parada de la zona solamente genera otra vez el revés por parte de Ramina es la misma parte de la Argentina el drop muy abierto al límite prácticamente y finalmente se le va ¿no? cuando no tienes confianza te pasa estas cosas ¿no? la falta de confianza en un deporte tan mental tan individual como genera repercusión por lo pronto triple red point para Argentina en este inicio de segundo set con Ramina vamos Ramina que ahora va a jugar con su segundo servicio si los vayos son muy temprano por cierto luego de eso me parece que estuvieron para partir de Luciano nosotros no estábamos por aquí todavía vamos a jugar con la paralela juega con la derecha muy bien una lástima se le está yendo a Ramina Q1 siendo muy errática y la eventualmente genera un nuevo quiebre para la Argentina una lástima inicia sin ganar juegos hasta aquí Ramina 7 juegos consecutivos viendo los 6 inclusive de el juego anterior así es una Guatemala prácticamente que matemáticamente está descendido ¿no? eso sí es cierto ¿no? prácticamente ya hoy sería oficial ello pero vamos a ver qué pasa en los siguientes en los siguientes en los siguientes duelos que justamente va a jugar el equipo de Guatemala con Bolivia gracias a Pérez Zavala como siempre desde Madrid exactamente si el doble está parejo a eso me fío el doble está para cualquiera ¿no? otra serie pareja como en la igual de pareja estuvo en el Colombia perdón en el Bolivia Perú ayer también ¿no? estuvo de esa misma manera así que vamos a ver qué es lo que sucede por lo pronto tercero está Noelia Ceballos ¿no? confirma finalmente el quiebre o nuevamente todo quiebre para la no, pero confirma que en este caso la Bolivia la tercero adelante mientras que ya más adelante se va a jugar el segundo single entre Danina Seguir y Emiliana Arango acá nosotros al saque va la Argentina Julia Vera nada que hacer por parte de Romina y es 30 a 0 amigos y amigas vamos a seguir comentando también ya en breve lo que ha sido Luciana Pérez que viene y que ojo decía ayer también ¿no? en declaraciones a la prensa oficial ¿no? a Daniel Corujo un fuerte abrazo para Daniel mencionaba también sobre el tema de que Romina perdón de que Luciana Pérez hay ciertos momentos donde generan donde los nervios aparecen por parte de la peruana pero luego trata de manejarlo ¿no? y lo maneja de una buena manera hasta aquí dándose motivando siempre quitando vamos ¿no? siendo muy efusiva y que importante también puede ser ello por lo pronto va el saque perdón Julia Riera devuelve Romina Kuno en la lástima intenta jugar con la paralela se lamenta ahí la peruana y esto es 40-15 game point ahora para la Argentina mencionábamos ahorita vamos primero vamos antes de ello con el juego punto de saque de Julia Riera jugando justamente ahí con ese primer servicio va a jugar ahora con el segundo 40-15 va el saque de la Argentina es por parte de Romina Kuno vamos a jugar con la paralela pero es por parte de la Argentina que genera finalmente el error porque intentó darle el cambio ahí de lado no el cambio a ritmo y finalmente es 40-30 va el saque Julia Riera para ponerse estos 12 adelante en esta en este segundo partido la jornada en esta cancha intenta jugar con el Romina Kuno define la lena Julia defina defina y definió nomás nada más que hacer por parte Romina 2-0 adelante Argentina en este segundo set y ojo hasta aquí Romina no ganó ningún juego 6-0 y 2-0 en este segundo set bien veníamos comentando sobre el segundo set en el partido de Luciana Pérez contra Martín Acaporro y que efectivamente encontró el acelerador 6-1 finalmente para la peruana y el único juego que pudo compitar fue con Susaki inclusive ese a ver para repasar un poco sobre lo que ha sido justamente o lo que viene siendo esta serie de Colombia contra Argentina contra Perú mientras que Romina Balzake 15-0 en este bueno lamentablemente se le fue la evolución a la peruana 15-0 a ver comentamos el juego efectivamente a ver para recapitular un poco ese segundo juego fue clave fue clave mientras que ahora Julio juega con la paralela a contrapil nuevamente y es un talón de Aquiles eso para Romina no puede darle vuelta a ello encuentra el espacio en la Argentina nada que hacer con el revés paralelo si daba la impresión de que siga fuera no pero el revés paralelo muy bien ejecutado otra vez aparte de Julia juega nuevamente con la derecha moviendo la Romina y lamentablemente no llega y es 15-40 doble breakpoint nuevamente para Argentina Balzake Romina en este segundo set juega nuevamente con la paralela de la Romina y una lástima juego no más para Julia Fiera 3-0 6-0 y 3-0 y como me comentamos no hay que hay internos parece espero equivocarme no pero parece que vamos a un rosco parece si esto continúa así ojo pero bueno vamos punto a punto todo puede pasar mencionamos de Luciana Pérez que en este segundo set ese segundo juego fue clave fue clave porque lo jugó al límite y luego lo sacó adelante un dios y luego lo sacó adelante con su servicio que es uno de los puntos también que mejoró bastante con su drive que le coge muy bien a drive de mejorar sobre ese aspecto también una cosa que menciona tanto Jorge Salinas que está con la generación en Colombia Gonzalo Rivera también resalta eso los comentarios las repercusiones que viene teniendo justamente Luciana Pérez alrededor del planeta tenis justamente por ese triunfo que tuvo hace unos momentos contra Martina Capurro y después de ese segundo juego ya la situación fue mucho más manejable para para Luciana Pérez que luego no pudo ser pudo quebrar finalmente en contra y a cero no le encontró la vuelta Martina Capurro ante la buena evolución de Luciana y ante las variantes que utilizó la peruana con el revés inclusive es un segundo punto que fue un revés cruzado que lo dejó prácticamente sin ángulo a la Argentina y de igual manera por si alguno pensaba bueno ya quebró el reto siempre mantener lo que hizo en el juego siguiente fue efectivamente logró poner la frialdad a la cabeza fría como se dice y pudo finalmente también hacer daño con su servicio y también empezamos a ver los errores por parte de Martina Capurro que a estas alturas ya sabía que el partido se le estaba yendo y los tres juegos siguientes metió solamente tres puntos es más no volvió a meter más puntos con la la evolución del saque de Luchana Pérez entonces para que veamos la importancia que ha tenido y mientras tanto nuevamente Rattica Romina Kuno una lástima 30-0 3-0 en ese segundo set comentábamos eso se vio importante y muy reflejado una de las cosas que mencionaba en la transmisión es que Luchana no fallaba ninguna era precisa en los Valis y además en los Valis prácticamente terminó ganando Luchana Pérez en los últimos puntos por más que intentaba la Argentina por más que intentaba por un lado por el otro por ahí uno que otro la mayoría de veces en los Valis controló muy bien la peruana entonces para que vean el trabajo el nivel que está teniendo justamente Luchana Pérez saque de Julia Fiera devolución por parte Romina y otra vez nuevamente a contrapié generando esa devolución nada que hacer por parte de Romina una lástima 40-15 señores y señores 3-0 40-15 no es el mejor escenario lamentablemente para la peruana así que vamos a ver qué es lo que sucede al saque no más efectivamente juego no más para Julia Fiera la lástima y de esta manera viene avanzando Julia Fiera que era el saque bueno la evolución en este caso mientras tanto comentables al saque Romina juega con la paralela finalmente la peruana juega normalmente con la derecha intenta jugar nuevamente la argentina y lo juega muy bien muy plantado de fondo está la argentina Fiera porque a pesar de jugar con el revés Romina se encuentra muy plantado y bueno y te hace este tipo de cosas le genera ahí justamente con la paralela con el revés ahí a dos manos me parece que se le fue a la argentina no si fue punto parecía que se fue pero no 0-15 para Romina pero para Romina al saque otra vez va con la derecha a la argentina juega nuevamente con la paralela Romina muy bien ahí encontró el espacio eso tiene que hacer Romina genera más los espacios no encontrar ahí al deber sea más con los espacios y bueno y ahí ha generado un buen punto 15 iguales señoras y señores Facundo Ferreira es cierto gracias Facundo por unirte también acá a esta incondición de tribuna se queda impresionado con el nivel de Luchana nivel WTA ¿no? gracias Facundo por tu apreciación hoy en día muchos argentinos que han estado pegados a la transmisión oficial pues se han quedado impresionados con el nivel que ha tenido Luchana Pérez ¿no? con un nivel que ha sido de menos o sea por el primer partido a más a más y mucho más ojo ha sido superlativo lo que ha hecho Luchana Pérez en estos últimos partidos pero es por parte de la Argentina y se quedan la ley nomás para generar un doble breakpoint gracias a todos ustedes que están de otro lado y sí de hecho va a ser muy importante y ver a tener que Perú pueda tener protagonismo en la WTA como en su momento lo tuvo Laura Raya también ¿no? va a hora de evolución la peruana no, no, no no sale nada al día de hoy no sale nada al día de hoy a Domina Kuno y nuevamente Julia Fiera genera un nuevo juego para ponerse de esta manera 5 a 0 y señores y señores a menos a menos que a ver suceda algo o menos que Romina lo pueda dar vuelta al menos en el juego de saque de Argentina todavía suponer que estaríamos ante un nuevo rosco ¿no? así es que gracias Facundo por el puesto por no tener esta incondición de tribuna ¿no? y exactamente es algo que justamente mencionamos acerca de Luciana Pérez lo día que ya hemos podido ver efectivamente ante Martina Capurro ¿no? mencionábamos y nos quedábamos nuevamente con lo que habíamos visto en los últimos juegos de ese segundo set ¿no? que como empezaba a correrle con su derecha con su drive ¿no? y aparte que se le vio muy bien plantada de fondo también a Luciana Pérez ¿no? activó el modo pared tal cual ¿no? entonces eso fue importantísimo y un poco para reparar los números de este partido Luciana Pérez contra Martina Capurro fueron 71 puntos contra 51 de Argentina ojo y si bien es cierto ambos Martina Capurro como Luciana Pérez tuvo un ace y unas dos dobles faltas pues los puntos ganados con el primer segundo servicio superan bueno en el primero más que todo en el segundo hay una ligeria ventaja de Martina Capurro ¿no? 76% de puntos ganados con el primer servicio contra 50 de Argentina mientras que la Argentina Capurro tiene un 54% de puntos ganados con el segundo servicio contra 43% y también lo curioso que tanto Luciana Pérez como Martina Capurro tuvieron una efectividad de 50% en quiebre pero claro la gente peruana tuvo más cosas de quiebre obviamente que la Argentina 5 de 10 para la peruana y 1 de 2 para la Argentina saca ahora a Julia Viera devuelve a la mamina y ahora es el segundo servicio definitivamente si así es no esto es hay la lógica la lógica habla por si sola los números como se llama Manuel que es el hombre los números o sea como decía la canción Gilberto Santa Rosa tiene números en su cabeza Manuel ¿no? exactamente los números hablan por si solos comentamos en el interno y otra vez al contrapié no es el mejor nivel de de Romina y es más no recuerdo un partido así de Romina ¿no? un 6-0 un doble de 6-0 en contra no recuerdo match point ahora para Argentina y a punto de igualar la serie e irnos a los dobles así es Facundo claramente la revelación de la Big King Cup King ojo comentábamos más temprano en el Hablemos que aparte que Luciana Pérez no ha perdido en singles el único partido que perdió Luciana Pérez en esta Big King Cup ¿no? en su carrera lo que también jugó el año pasado la Big King Cup pero en dobles ¿no? en el grupo 2 americano el único que perdió que perdió hasta ahora fue en el dobles sí en el dobles ante Colombia ojo así que va a ser clave ¿no? va a ser clave lo que haga por vuestro la prueba y esperamos que la próxima semana no sabemos cómo va a determinar el físico ¿no? porque igual los partidos que ha tenido esta semana Luciana Pérez han sido de exigencia ¿no? jugar con con top 400 con tops como Martina Caputo con top 300 ¿no? con Fernanda con Labraña vamos a ponerlo después que termine este de Ramina vamos a ponerlo no te preocupes juego 6 partidos señores y señores para la Argentina señores y señores nada más que hacer uno uno a uno por lado finalmente el equipo argentino junto con Julia Viera su raqueta número uno pone las cosas bueno igual hagas ¿no? o en su lugar porque también o sea no es que era lógico o era previsible o estaba en lógica perder contra Argentina contra el segundo singles pero claro el resultado no llevaba a mil horas de detención y solamente a ver en menos de una hora o sea en menos de que canta un gallo Julia Viera despachó a Rabina Kuno doble 6-0 y señores y señores a esperar de dobles la cara de Rabina Kuno no es o mejor dicho este como hicimos aquí pero este es de pocos amigos tal cual tal cual señores así es la revelación de la Viking Cup y como lo mencionaba más temprano ojalá que esto abra puertas para que finalmente pueda puedan porque no si bien es cierto con este ranking Luchana Pérez puede jugar los torneos BW25 puede hacerlo ¿no? pero ¿por qué no? claro hay que también tener en cuenta de que hay que tener aquí en Perú o por lo menos sabemos el caso exitoso ahora como el caso más se puede decir más cercano de Gonzalo Bueno por ejemplo el año pasado hizo la transición de Junior profesional y hoy lo vemos prácticamente cerca del top 450 ¿no? ahorita vamos a pasar hablando de Gonzalo Bueno ver cómo va el partido entre Víctor y Love gracias a Benzo efectivamente para terminar también mientras que esperamos el siguiente partido el dobles que seguramente se va a jugar aquí a 20 minutos aproximadamente porque entre cada lapso de partido hay unos 20 minutos así que vamos a esperar según unos momentos el dobles entre Romina vamos a decir Romina Kuno finalmente sigue en el dobles porque recordemos que en el previo de esta de esta serie esta Romina Kuno esta serie Yamashkin contra Guillermina Naya y Berta Bornari los sabremos seguramente en cuestión de minutos pero claro como menciona Benzo Benzo muchas gracias por estar al otro lado a ver pues yo castigo Maguini así es uno ya que Yamashkin y Kuno bueno creo que quizás cuando conversábamos iba justamente ese detalle diciendo que como como es posible porque no ponen a los a las juveniles si es un single o es una serie que que en el papel argentina superior bueno ciertamente sí mientras tanto comentable 7-5 Gonzalo Bueno 7-5 el primer set y Vax 4-5 saca el peruano vamos a poner en un momento el marcador en vivo para poder también seguirlo aquí pero estas son las incidencias que vienen conviviendo en Santo Domingo en las ochilas recordemos que el peruano Gonzalo Bueno de buen presente ya si es que el escenario de Gonzalo Favorable está ya afianzándose como tercera raqueta y si esto continúa señores y señores que no suene descabellado que aquí una de las dos o tres semanas tengamos ya Gonzalo Bueno como segunda raqueta peruana no es descabellado bien amigos vamos en breves momentos no se preocupen mientras tanto vamos con sus comentarios sus opiniones a través de la mancha youtubera que está siempre presente a través de este incondicional terreno de tenis peruano están si me olvidaba que están poniendo un repaso un repaso del voy a sacar acá la placa un repaso del partido doble 6-0 que ahorita lo voy a poner en pantalla no se preocupen este es el voy a dejar el marcador del 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 duelo 1 vamos a ver juego 1 que es justamente el de de Chena Pérez y vamos a agregar el de juego 2 para que la gente que recién se está enganchándose pueda saber ambos resultados a la par el juego 2 que fue justamente de Julia Viera contra Fomina Kuno lamentablemente es doble 6-0 ojo contra la peruana no recuerdo un partido así un doble 6-0 de Fomina Kuno al menos en no solamente en Big King Cup sino en así en torneos ITF no recuerdo algo así o por lo menos ahora bien vamos a seguir con ustedes otra vez esta incondicional tribuna comentándoles que si reiteramos la gran revelación por lejos de esta Big King Cup es Luciana Pérez seguimos por esto de seguir también con ustedes a través de esta incondicional tribuna no se olviden de darle me gusta compartir esta transmisión y por supuesto unirse a la mancha youtubera como ya viene Benzo Muñoz Facundo febrero de Argentina Freddy Chipana muy al pendiente las incidencias que tiene este partido y dentro de un momento vamos a ver también como vienen las movidas en la tabla general como vienen las movidas con este con este en el momento porque Argentina hasta el momento viene primero con 10 a ver los 3 partidos ganados porque aún todavía nos faltan dobles para saber si hay un cuarto ganado con 10 10 partidos o sea a ver puntos decimos a los duelos que se engenean en la serie 10 puntos ganados y uno perdido el único de Luciana Pérez eso viene ganándose hasta el momento mientras que en el caso de Colombia 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 que viene 1 a 0 contra Chile que ya empieza el segundo single ahorita tiene 9 ganados 9 puntos ganados y uno perdido y está también ahí está segundo por ese motivo porque ahorita acaba de sumar Argentina con ese triunfo el doble 6-0 nuevamente se pone arriba primero mientras tanto Chile ya se pone con la derrota de hace unos minutos con 5 puntos ganados 5 puntos perdidos 2-3 ganados contra uno perdido y en el caso de Perú que viene poniéndose con los resultados de ahora porque aún falta saber el dobles con 5 puntos ganados y 6 perdidos aún en la cuarta colocación lo que sí habrá que ver y acá ya la diferencia de los sets pero por lo pronto Bolivia y Guatemala están prácticamente compartiendo ese último lugar porque tanto o sea si es que por el momento claro por el momento porque recuerden que Bolivia con la derrota del primer partido está con un partido ganado y nueve perdidos al igual que Guatemala con un partido ganado y nueve perdidos y acá habría que ver el tema de la contabilización de los sets pero me parece que por el tema de los sets Guatemala pasa a ser cuarto Guatemala pasa a ser quinto y Bolivia sexto porque recordemos que Guatemala también ha ganado sets luego vamos a seguir haciendo la contabilización al respecto muy bien entonces mientras tanto esos son los números que se vienen manejando hasta el momento amigos y amigas no se olviden de darle me gusta compartir esta transmisión para poder llegar a mucho más mientras que esperamos el duelo de dobles entre la dupla peruana y la dupla argentina vamos revisando las incidencias por ejemplo de el partido entre Gonzalo Bueno y también vamos a estar puesto con otros partidos la Viking Cup también estamos ahí al pendiente ya empezó Emiliana Arango contra Emiliana Seguel 30 iguales en el inicio del primer game mientras tanto vámonos a Bolivia Guatemala 6-2 el primer set para Noelia Ceballos contra la guatemalteca Cristina de Aguidon por si no lo saben el primer partido lo ganó Guatemala señores y señores lo ganó así que primer punto ahorita que suma Guatemala en toda la serie recordemos que ya había ganado sets en el antepartido pero definitivamente no deja de ser importantísimo break point ahora para Emiliana Arango mientras que Gonzalo Bueno continúa batallando en este segundo en el segundo set finalmente fue triunfo para el estadounidense lo quebraron finalmente 6-4 y nos vamos al tercer set ganó el segundo el norteamericano una lástima y bueno horas 50 hasta el momento ahorita en un momento vamos a poner marcador para seguirlo también mientras que comentamos las incidencias de la Virgin King Cup gracias a todos ustedes que están en el otro lado a través de esta incondicional tribuna de tenis peruano que aliento a los cenistas en las buenas y en las malas siguiendo en breve vamos a ponerlo acá en breve vamos a estar con el partido de dobles si tiene alguna pregunta duda consulta también adicional pueden hacerlo también a través de el super chat del chat en este caso youtube la mancha youtubera que está siempre presente reiteramos en breves minutos se va a hacer el duelo de dobles que va a definir la serie entre argentina y perú y mañana por supuesto se va a hacer la última jornada de este de esta Billie Jean King Cup reiteramos amigos y amigas ahí están en pantalla ya pueden ver los dos resultados la serie va un igualado un juego un juego por lado el primer single es para el equipo peruano 7561 Luchana Pérez contra Martina Capuvo Julián Vieira doble 6-0 y ahora en minutos vamos a tener el duelo de dobles que va a definir esta serie lo importante que es el momento del equipo peruano ningún punto ha sido lo ha perdido contundentemente creo que es una cosa que recatar y creo que esto tiene nombre y apellido y es Luchana Pérez tal cual bien amigos reiteramos terceras veces se van a ir Gonzalo Bueno y Víctor Ylop vamos a poner solamente unos el marcador porque no hay stream no hay stream ojalá que en caso sea favorable para Gonzalo Bueno en caso sea podamos tener también nuevamente el stream seguramente los mismos que hicieron en la antigua la oportunidad bien amigos denle me gusta comparte la transmisión para poder llegar a mucho más a través de esta incondicional tribuna de tenis peruano que alienta a sus tenistas en las buenas y en las malas y también suscríbete a nuestro canal de YouTube denle me gusta comparte la transmisión para poder llegar a mucho más y por supuesto unirte a la mancha youtubera como ya viene diciendo Benzo Muñoz como ya viene diciendo Freddy Chipana segundo febrero de Argentina también por supuesto en su selección claro está pero también no dejando de resaltar lo hecho por Luchana Pérez igual hay muchos que han destacado inclusive la tormenta realmente es increíble todo lo que ha generado la la lulilocura vamos a vamos a planear algo para el tema de Luchana Pérez así como hay la gonzalocura creo que ahí pusieron la lulilocura algo así la lulocura la lulocura algo así pusieron creo me parece pero bueno vamos a ver señores y señores vamos a a ver vamos a poner acá mientras tanto mientras que se inicia en minutos seguramente vamos a poner acá en el lado del marcador de la BG Cup hasta que empiece igual vamos a acomodar no se preocupen vamos allá en pantalla con el partido de Gonzalo Bueno contra Víctor y Love mientras que vamos comentando también que es lo que pasa en la semana quiebre para Emiliano 1-0 contra Daniel Seguiel así que continúa ahí la continúa en este caso ya los partidos en marcha vamos a ver si parece también revisar un poquito de mientras tanto mientras que esperamos también como va el equipo colombiano también me parece vamos a comentar solamente ya que hay unos minutos unos breves segundos y por supuesto antes de nada dale me gusta comparte la transmisión para llegar a mucho más de este incondicional tribunal de tenis peruano que alienta a nuestros turistas en las buenas y las malas suscríbete a nuestro canal en YouTube ya nos queda poquito llegar a 1400 faltas tú si no estás escuchando primera vez faltas tú suscríbete dale me gusta y comparte esta transmisión para llegar a mucho más reiteramos como está en pantalla en solamente minutos se va a definir la serie de el Perú contra Argentina mientras tanto Colombia que viene jugando con Chile intenta ahí la chilena se le quedan la red finalmente esas evoluciones 30 iguales ¿no? Emiliano Arango la primera paqueta de Colombia contra Daniela Seguin que ayer no terminó el partido ¿no? le decíamos en el hablemos que llamó mucho la atención ¿no? 6-2 para la Julia Fiera y retiro de la chilena veamos a ver si la chilena que intenta ahora con la paralela llega muy bien ahí por poquito se le va ¿no? inclusive la a ver la colombiana duda de la marca finalmente si la marcó y es 30-40 y ahora breakpoint para Chile así es amigos mientras tanto Gonzalo Bueno espera el inicio de este como pueden ver en pantalla inicio de tercer set y ahora inicia sacando el norteamericano 0-15 vamos Gonzalo ¿no? más adelante va a jugar un partido interesante el que pinta de Álvaro Guillén y Álvaro Guillén de Ecuador y Alexander Metrebelli de Georgia recordemos que Gonzalo Bueno menciona en esa instancia la semana pasada al Giorgio Metrebelli ahora está 15 iguales sacando el norteamericano en un partido realmente intenso mencionaba que prácticamente se quedó sin nafta se quedó el subrival en el tercer set y por lo cual lo venció 6-0 después de un duro segundo set por parte del subrival ¿no? entonces amigos y amigas vamos a ver qué es lo que pasa con Colombia en este caso viene jugando Colombia contra Chile saca nuevamente la chilena Seguel en este caso y devuelve finalmente sí devuelve finalmente se queda en la nela que es la colombiana ahorita no podemos poner audio tampoco así que vamos a ver qué es lo que pasa con las incidencias de Colombia y Chile en minutos reiteramos empieza a jugar Perú contra Argentina el duelo de dobles por cierto en minutos recuperó el quiebre finalmente y está un iguales Daniela Seguel y va al saque ahora la chilena 30-0 para mantenerse ahí con vida en esta serie gracias a todos los que están en el otro lado del canal de YouTube de TEDxPeruano 6-2 1-0 sacando la la guatemalteca la guatemalteca Noelia Seguel Melgade Bolivia contra Cristina de Aguilion 6-2 1-0 0-15 al saque la guatemalteca también las instancias clasificatorias del grupo mundial a los finales para ser más exactos porque recuerden que el formato de esta vil king capas es similar también a la Davis en el formato de finales como Gran Bretaña cayendo ante Francia 1-0 Brasil que con Beatriz Garat viene siendo la lucha y ahorita Tatiana Maria contra Laura Pigosi de Brasil recordemos que esta alemana vino inclusive allá que hablamos de Luchana Pérez vino a jugar el 20-21 de una de una molestina lesión que vino la teutona y hizo dobles con Luchana Pérez imagínense ese torneo se desarrolló en el Vinconá Conti Club ese torneo W25 la región sudamericana que lo hizo en el circuito de Horacio la Peña que fue uno de los pocos que se hizo aquí en el país y que curiosidad ahora ambas son protagonistas en la Breaking Cup así que un dato por supuesto para tener en cuenta Breakpoint ahora para Gonzalo Bueno vamos Breakpoint para el peruano vamos a repasar un poquito también las estadísticas de ese partido vamos a repasar hasta aquí la mayor efectividad la ha tenido el norteamericano 3 de 6 de Breakpoint un 50% mientras que el peruano 3 de 10 un 30% de efectividad de Breakpoint 2 horas de partidos viene llegando el de Gonzalo Bueno mientras que ya se da cuestión de minutos se da cuestión solamente de unos 10 minutos o un poquito más en que ya las doblitas entren en la cancha tanto de Argentina como de Perú para dar inicio a este duelo final en esta cancha recordemos que la cancha central se viene jugando el duelo entre Colombia como cada día y finalmente muy bien señores y señores juego para Gonzalo Bueno acaba de quebrar señores y señores e inicia muy bien en este tercer set pero bueno el reto va a ser mantener el servicio para ponerse adelante en este tercer set bien mientras tanto seguimos comentando con todos ustedes y ahora 40-30 un juego por lado Chile-Colombia saca a Daniela Seguel contra Emiliano Arango devuelve paralela intenta ahí contravestar muy bien la Argentina es la hipoparte de la colombiana es la hipoparte de la chilena y juega muy bien ahí intentar en la net pero el passing ahí por parte de la colombiana muy bien ejecutado nada que hacer por la parte de la colombiana y bueno ahí está están las posibilidades latentes 40 iguales Dios en este tercer juego del primer set mientras que en la Big League entras que a ver mientras que Noelia Ceballos tiene una nueva posibilidad de quiebre ya vienen haciendo su ingreso a las tiendas peruanas podemos un poquito podemos poner a Itali mental si podemos hacerlo ahorita cuando empece el partido o no Noelia Ceballos Melgar contra Andrea contra Cristina de Aguido 6-2 y ahora breakpoint para la boliviana y finalmente lo consigue 6-2-2-0 para la boliviana Noelia Ceballos y todo parece estar encaminado para que la boliviana pueda llevarse el partido y igualar las cosas y dejar todo para el doble señores y señores gracias a todos ustedes que están a través de esta incondición de la tribuna de tennis peruano calientan sus ministros en las buenas y las malas alentando por supuesto y ahora esperando el dobles que vamos a tener seguramente en cuestión de minutos cuando nos ingreso tanto las duplas peruana como argentina señores y señores cambio señores y señores Luciana Pérez y Anastasia van a pelear por la posibilidad de que Perú pueda ganar la serie o en consecuencia de que Argentina con Julia Fieringin y Mia Naya puedan pelear finalmente ese primer lugar ¿no? junto a Colombia que lo más lógico es que en el previo era lo que se lo que se tenía previsible ¿no? por nivel por banking por jerarquía por infraestructura y por muchas cosas más sigamos aquí muy si exactamente que es lo que mencionamos hace un momento hay cambios efectivamente cambios cambios y bien mientras tanto 30-0 muy bien ahí Luciana muy bien ahí Gonzalo Bueno en este segundo juego del tercer set ya más de dos horas de partido recordemos que ahí Gonzalo Bueno jugó dos partidos y de yapa se metió dos roscos muy bien por parte de Gonzalo que ya a diferencia de de juegos de digamos del primer partido ya se familiarizó más con las canchas ahí las condiciones de Santo Domingo de Chilas quedan un poquito extrañas bolas pesadas interesante mencionar que había bolas pesadas bolas especiales para estas condiciones y que los había traído a Argentina y que eso le ayudó finalmente a que Gonzalo Bueno pudiese competir y tener el nivel que realmente está teniendo ahora 40-0 muy bien Gonzalo Bueno mientras que ya será cuestión de minutos en que haga su ingreso de las duplas mientras tanto seguimos esperando a todo lo que nos está viendo amigos y amigos por primera vez denle me gusta comparte nuestra transmisión y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y unirte a la mancha de octubre como Benzo Muñoz Kevin Quispe Facundo Quebreda Facundo Ferreira ya le cambié el apellido Facundo Ferreira de Argentina que está muy pendiente de su elección y también pendiente de nosotros gracias Facundo por estar ahí y también nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram que está en la descripción de este minuto a minuto para mucho más tenis peruano este incondicional tribuna calienta a los tenistas en las buenas y las malas como lo hemos podido ver en estos minutos bien juego para Gonzalo 2-0 adelante en este inicio de tercer set muy bien el peruano confirmando su servicio y bueno el reto va a ser mantener la ventaja que ha empezado a conseguir en este inicio de set de tercer set mientras tanto Dius en el tercer juego del segundo set 6-2 para Noel y Ceballos contra Whedon Cristiana Whedon de Guatemala 6-2-2-0 en 49 mientras tanto Chile contra Colombia 0-30 sacando Emiliana Ango contra Daniela Seguel 16 minutos ya vienen en marcha los segundos singles mientras que en el caso del Perú Argentina ya por lo breve que ha sido el partido entre Romina Kuno y Julia y Julia Viera prácticamente 40 minutos 40 como ya el tío de Halder entonces finalmente a esta hora siendo ya 1 de la tarde en Cúcuta 1 y 10 al igual que el Perú ya estamos solamente en marcha sea cuestión de minutos 5 o 10 minutos más o menos que ya el equipo peruano y los equipos los doblistas tanto argentinas como peruanas puedan entrar a la cancha va a ser clave va a ser clave creo yo Ferdinand Rafa Jr va a ser clave pero bueno va a ser clave estas semanas porque lo que ha demostrado Luchana Pérez reiteramos no tiene techo parecía no tener techo pero bueno así como vamos punto a punto en la de los partidos vamos de nuevo a tornar con Luchana vamos a tornar a tornar con Luchana porque está demostrando estar a la par de las tenistas en Sudamérica por lo menos por los resultados que ha tenido esta semana la tenista peruana seguimos con la becovira seguimos con la becovira señores y ahora triple respawn y ahora para Daniela Seguiel al saque Emiliano Arango vamos a ver como capitaliza la colombiana juega de fondo la chilena juega muy abierto profundo respawn y la colombiana jugando y la derecha de fondo ambos jugando de fondo con la paralela llega muy bien la chilena intenta definir la colombiana y lo consigue salva primer respawn ahora la colombiana se pone 15-40 en este cuarto juego del primer set mientras estamos a la espera y mientras tanto breakpoint para ahora la guatemalteca hace un rato estaba ganando fácil o sea estaba ganando de manera accesible su juego iba a 40-30 y lo dio vuelta ahí está la guatemalteca se pone ventaja ahora para la guatemalteca mientras que ahora nuevamente sale un nuevo breakpoint 40 iguales dios ya creo que es el segundo tercer dios de este tercer juego del segundo set reiteramos 6-2 para 9 ceballos contra cristiana de guatemala 2-0 y al saque la boliviana para intentar para seguir estudiando la ventaja pero es lo que vamos a domina ¿no? boca y baja ¿no? creo que una lástima ¿no? pero bueno vamos todavía mientras tanto el partido previo entre guatemala contra bolivia lo ganó melisa morales el duelo de dos de bolivia 7-6-8-6 en el tiebreak y 6-2 con hora 39 minutos por parte de el equipo o en este caso de la tenista guatemalteca mientras tanto salva triple breakpoint la colombiana se pone dios 40 iguales y gonzalo bueno nuevo breakpoint 40-15 señores y señores muy bien encaminado gonzalo bueno posibilidad mejorable para el peruano así es posibilidad mejorable para gonzalo bueno en estos momentos recordemos vamos a hacer un poquito de actualización acá y finalmente nuevo juego para gonzalo bueno señores y señores que consigue finalmente el quiebre a ver 4 de 7 para gonzalo bueno 57% de oportunidades de quiebre y 3 de 10 por parte del norteamericano hacemos la corrección lo habíamos dicho al revés hacemos la corrección 76 puntos de gonzalo bueno contra 69 de victor y lo 2 horas 8 minutos y ya gonzalo bueno tiene 2 quiebres adelante efectivamente vamos gonzalo vamos todavía 3-0 así es y por supuesto a todos los que nos están viendo por primera vez suscríbanse denle me gusta compartan la transmisión para poder llegar a mucho más a través de este incondicional tribunal de tenis peruano mientras que estamos a la espera del juego final de esta serie entre Perú Argentina que definirá la suerte de Argentina en los primeros lugares como también lo que fuera Perú pensando en la permanencia en el grupo unoamericano mañana Perú se juega en la segunda final obviamente ante Guatemala ¿no? ante Guatemala que ojo al menos hoy ante Bolivia ha dado signos de pelear no es para menos y por supuesto en esta incondicional tribuna nosotros elegimos creer ah esperen esperen me estaba olvidando de la de la cuña esta sino que la cuña está acá en el UCB ahora sí en esta incondicional tribuna elegimos creer ah todavía no lo tenemos bueno ahorita lo vamos a tener seguramente en un momento mientras tanto comentar cada uno de ustedes en este así es así es gracias David López por estar del otro lado con nosotros dale me gusta compartir esta misión aún escuchan en la mitad porque todavía no se inicia el partido entre los dobles y finalmente quebró señores y señores la guatemalteca que está en la de Aguido 2-1 adelante y ahora 15-0 ay 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 pelea Guatemala no da por vencido no baja los brazos la guatemalteca que también no baja los brazos es Emiliano Arango que consiguió un nuevo breakpoint y está 3-1 adelante la chilena intentando dar el golpe ¿no? si bien es cierto nosotros mencionábamos que ganaron 2-1 Chile Colombia todavía está ahí en segundo lugar pero ahí no deja de pelear la la chilena Daniela Seguel que venció también hace un par de días a Rominakuno en esta blinding camp mientras tanto el cuarto juego del tercer set 0-15 va el Saque Gonzalo va a ser importantísimo ¿no? ya ir encaminándose pero bueno punto a punto señores y señores 2 horas con 11 minutos el partido de cuarto de final mientras que ya el juez habíamos mencionado que era cuestión de minutos que ya se hagan ingresas las canchas las duplas tanto peruanas como argentinas vemos ahí ya que está llegando el juez seguramente en un momento seguramente dará las duplas tanto peruanas como argentinas junto con los capitanes respectivos ¿no? el equipo tanto peruano como argentino también reiterar nuevamente las condolencias para la familia Raya recordemos que el papá Guillermo de la familia Raya falleció justamente ayer hace unas horas y y como nuevamente se asocia el tema de la de estas cosas que tiene la vida ¿no? que lamentablemente todos vamos a pasar por un momento es que en la serie pasada de Bidin King Cup que jugaba justamente el equipo peruano en Santo Domingo le agarró justamente cuando la mamá de la Rosa Raya fallece en plena competencia prácticamente y ahora sucede lo mismo con el papá Guillermo así que nuestras sentidas condolencias para la familia Raya para Pablo y para Laura Raya que está efectivamente en Colombia la información de Daniel Corujo mencionaba que si efectivamente una vez terminado el torneo o esta Bidin King Cup en el menor tiempo posible regresa a Lima para unirse junto con su hermano Pablo Raya que también viajó a Lima justamente para el tema lo que sucede muchas veces lo que sucede en el tema de fallecimiento gracias Juan Pedro si exactamente nosotros hemos tenido el mismo stream estamos teniendo buena pregunta Juan Pedro yo te lo estoy sincero yo lo he visto en camino yo estaba fuera de casa yo lo he visto sin mucho audio pero a ver lo poco que he escuchado me parece que el otro el otro que me comenta tenía más nociones eso si me da la impresión no puedo escuchar mucho en el mental porque más he visto la imagen por lo menos que está en la calle pero nada eso si te podría decir igual la pregunta que hace Juan Pedro es muy importante a ver que les parece a ustedes a los que están siguiendo también a través de dicho stream bien amigos gracias a cada uno de ustedes que está en el otro lado a través del canal de YouTube mientras tanto comentarle que Gonzalo Bueno salvó un breakpoint vamos 40 iguales Dios Gonzalo Bueno sigue peleando en este cuarto juego del tercer set mientras tanto quien sigue peleando también es Daniela Seguel juega con el rato cruzado 30-40 saca la colombiana Arango es la misma parte de la chilena devuelve la colombiana es la misma parte de la chilena juega nuevamente con la derecha cruzada otro revés por parte define el control de la chilena ojo revés por parte de la chilena ahora juega el cambio del lado con la derecha define la de Emiliana defiende muy bien ahí la chilena otra vez la de Emiliana defiende el control Arango y finalmente la chilena esa evolución se queda en la net defendió hasta defendió hasta hasta lo que pudo la chilena Seguel nada que hacer muy buen punto por parte de ambas primero por la actitud de la chilena defender hasta el último y segundo por Emiliana Arango por pelearla también hasta el final en ese último smash finalmente pudo conseguir un punto Dios sabe un nuevo redpoint la colombiana Emiliana Arango bien amigos amigas ya es desaparición la dupla argentina conformada por Julia Viera y Guillermina Naya Julia Viera que no se desgastó tanto ¿no? por el a pesar de haber jugado el juego anterior fue preciso para la 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 argentina que viene sin mucho desgaste en clase de juego anterior y la dupla que solamente va a pasar en unos minutos que es Luchana Pérez y Anastasia Yamashkin mientras tanto dos iguales Noelia Ceballos Melgar contra Cristian Aguido 40-15 una hora de partido ya Guatemala 1-0 y Gonzalo Bueno por acá no nada no se nos escapa nada ventaja para Gonzalo Bueno y finalmente bien muy bien Gonzalo 4-0 adelante en el tercer set ¿y por qué no es Bosco señor? ¿por qué no? Bueno vamos punto a punto Gracias a cada uno de ustedes del otro lado a través de esta incondicional tribuna suscríbanse a nuestro canal de YouTube denle me gusta comparte la transmisión para poder llegar a mucho más así como le está haciendo Juan Pedro Bernardín de Argentina Kevin López Alex Cabana David López ¿sí? Suscríbanse a nuestro canal de YouTube denle me gusta comparte esa transmisión sí no esperábamos nosotros ¿no? la actualización nos vota Julia Viera y Guillermina Naya nosotros esperábamos también Berta Bernardi y Obaya que ha sido una decisión bastante soversiva había un un cambio también por parte de la dupla yo creo que esto tiene que ver mucho con el desarrollo del último partido además ¿no? porque lo mencionaba que Julia Viera no viene con mucho desgaste quizás hubiese sido un partido no sé más peleado un 6-4 6-7 en el tiebreak para la peruana un 7-6 no sé 14-12 en el tiebreak un partido de dos horas y algo yo creo que obviamente Berta Bernardi se hubiese mantenido en el dobles y no hubiese estado con Julia Viera obviamente que eso potencia mucho más por lo menos de mi percepción y creo que también muchos de los que están siguiendo van a coincidir de que potencia el nivel de este dobles argentino que definitivamente va a ser muy duro pero bueno esto es tenis todo puede pasar mientras que escucha el fondo ya llegan finalmente Luciana Pérez y Anastasia Yamashkin ya se ubican ya en la cancha en el terreno en este caso en las canchas de este Wolf Tennis Club de Cúcuta que alberga justamente desde el día martes hasta mañana 15 este grupo 1 americano de la BG Linking Cup 2023 gracias a cada uno de ustedes que están en el otro lado a través de Cana de YouTube Tennis Peruanos este incondicional tribuna que alientan a sus cenistas en las buenas y en las malas como siempre este incondicional tribuna siempre elegimos creer exactamente así que elegimos creer por supuesto en el incondicional tribuna y que también elegimos creer porque ya recuperó el quiebre semilla narango 3-2 abajo la colombiana va a sacar para intentar igualar las cosas partido parejo partido durísimo quiebres por ambos lados dame que te doy como se diría coloquialmente aquí en Perú si efectivamente muy bien por parte de Gonzalo que supo capitalizar muy bien ese primer set y efectivamente gracias Juan Diego por el aporte porque mencionábamos que tanto Julia Fiera como bueno Julia Fiera a diferencia de su The Orphi Valencia de Fomina Q había tenido un buen nivel semifinalista en Sopo por ejemplo en el VL25 perdiendo ante la neerlandesa Susan Lamens pero lo que menciona Juan Pedro también es interesante efectivamente sobre lo hecho por Julia Viera y Gingermina Naya o sea tanto acá hay algo muy interesante que tanto la dupla peruana como la dupla argentina han ganado títulos ITF en el caso claro de de la argentina las argentinas ganaban hace muy poco el VL25 Sopo justamente de tiebas colombianas mientras que Luciana Pérez y Anastasia Yamash quien le hicieron la temporada pasada justamente en el rinconada con títulos tuvimos inclusive ahí con ellas en ese título así que por supuesto esa es la particularidad o el dato importante que hay que tener en cuenta son dos duplas que se conocen que ya han jugado juntos que han ganado títulos juntos y por lo tanto hace muy pareja esta esta serie o este nueve dobles la diferencia la jerarquía de uno de otro empezando por Julia Viera que es la principal singlista en esta serie de ranking y todo lo demás puede ser importantísimo para las inspiraciones argentinas o claro el coraje el punche la gaba perdón Luciana Pérez también puede ser importantísimo lo que es importantísimo señores es que cada vez contar el norteamericano victory block 4-1 adelante va a sacar con saludo para ponerse 5-1 en este segundo tercer set mientras que seguimos repasando ventaja para la guatemalteca Cristian de Agüiro 2-3 6-2 para la boliviana 3-2 para la boliviana en el segundo pero saca la guatemalteca para la tanius perdón ventaja para intentar igualar las acciones partidos interesantes con mucha intensidad que se está jugando mientras que ya viene haciendo la entrada de calor tanto Luciana Pérez como Anastasia Yamashkin Nastu en este último partido con buen clima lo que recordemos mencionaba nuestro amigo de vista crítica que el clima de Cúcuta sensación térmica de 40 grados señores y señores rico calor alto calor por decirlo así y ahorita la temperatura de una sensación térmica de 31 grados ojo con unas precipitaciones lo curioso que tanto para de mañana sábado para adelante hay pronóstico de lluvia ojo veamos que no se percuta en la jornada de mañana ojo en la jornada de mañana también se inicia a la misma hora bien en la mañana veamos que sucede pero hasta hoy hay pronóstico soleado vamos a ver que sucede mañana con ese pequeño gran detalle y ya está calentando nada menos que Luciana Pérez tanto Luciana Pérez como Julia Viera perdón claro Julia Viera pelada argentina como Anastasia Yamashkin también y reiteramos cambios por ambos salados ha tenido los dobles en el cambio en el caso de Perú nada menos que por Romina Cuno Luciana Pérez por Romina Cuno renovamos la bienvenida para todos si exactamente ahora si tenemos que dejar el audio atrás por supuesto reiteramos a mis amigas se da cuestión en breve que se inicia justamente el partido ya va a ser la entrada en calor reiteramos hubo cambios por parte del equipo peruano en vez de Romina Cuno entre Luciana Pérez mientras que en el caso de Berta Bernardi Argentina entra en su lugar Julia Viera son los cambios que ha tenido el equipo tanto equipos peruanos como argentinos en esta serie de que se inicia solamente cuestión de minutos porque tanto Anastasia Yamashkin como Anastasia Yamashkin Chanda Pérez como por el lado de la Argentina Julia Viera y Guillermina Anaya ya están haciendo el entrenador ¿no? vemos según la prensa oficial que van a iniciar sacando las peruanas en este inicio de partido tres iguales continúa Emiliano Arango contra Daniela Seguiel partido durísimo media hora ya el partido y ya tenemos ya seis games en marcha mientras que por el lado de Bolivia Guatemala continúa seis dos tres dos la boliviana sacando la guatemalteca y sigue dios cuarenta iguales parece que es un juego interminable porque a ver vamos a hacer la cuenta ya cuantos ya llevamos ya prácticamente como uno dos tres dios ya en estos momentos mientras que Gonzalo Bueno acaba de ganar su servicio cinco a uno adelante todo parece encaminado situación inmejorable para Gonzalo Bueno que parece que ya si sigue así una tendencia Gonzalo Bueno se va a llevar un nuevo triunfo y una nueva semifinal para este día sábado así que importantísimo lo que va a hacer Gonzalo Bueno que va a llegar con un gran nivel para los Challengers 50 tanto en Florianópolis como Buenos Aires así que ojo que de seguir así puede tener Florianópolis en Buenos Aires la posibilidad de poder por qué no meterse ya ya habíamos dicho ser segunda raqueta por detrás Juanpi y también por qué no ponerse al tío del top 400 lo cual va a ser ya clave para ya empezar como él mencionaba a jugar Challengers y en 25 va a sacar Luciana Pérez y en la 3 y en la 3 y en la 3 quien saca va a ser Luciana Pérez contra Julia Vera y Guillermina Laya va a sacar Luciana Pérez para iniciar el partido ahí estamos con el marcador juega de fondo finalmente Guillermina Laya de fondo también Luciana Pérez encuentra ahí la diferencia llega Luciana defiende con todo ahora juega Laya de fondo llega muy bien Luciana definió una lástima de evolución muy bien por parte de Luciana Pérez pero se le fue finalmente y es 0 a 15 vamos a poner ahorita el marcador vamos a ver ahí está vamos a poner el marcador aquí a ver un momento un momento un momento vamos a poner aquí el marcador a ver si me ayudan por acá ya sacaron ustedes que están en el otro lado a través de este incondicionante bueno te estoy esperando que alguien te necesitas en las buenas y las malas esa manera defiende bien Luciana de fondo juega ahí muy bien Luciana definiendo va a defender con toda la Naya de fondo ambos acá pasa la clave por lo que haga Naya y Luciana Pérez y finalmente la evolución no finalmente se fue no finalmente fue dentro por parte del cuadro argentino no finalmente se fue 15 iguales señores y señores muy bien por parte Luciana Pérez que intenta jugar por el lado de Nina Anaya al menos en este inicio de juego de saque 15 iguales viene ahí Anastasia llega muy bien ahí para definir a Bet y es 30-15 señores y señores buen inicio de partido o inicio de juego en este caso para Anastasia Yamashkin la popular Anastu quien es la que está jugando en fondo Balzake Luciana 30-15 señores y señores Balzake ya se con ustedes que están de otro lado vamos a ir en breve 30-15 finalmente y es 40-15 ahora muy bien por parte de Anastasia Yamashkin ahí definiendo vamos a ver 40-15 Balzake ahora finalmente Argentina finalmente se le fue se le fue finalmente a la a la Argentina y esto es juego nomás para Perú que inicia manteniendo su servicio importantísimo para en estos momentos vamos a recuperar nuevamente 1-0 finalmente se inicia el juego de saque por parte de Perú muy bien ahí va a ser clave va a ser clave mantener el juego de saque por parte del equipo del equipo peruano mientras tanto Gonzalo Bueno juego 6 partidos señores y señores para Gonzalo Bueno que de esta manera se mete ya a las semifinales del M15 en Santo Domingo a las chilas en 6-1 finalmente ganó Gonzalo bueno muy bien Gonzalo va a ser clave de Argentina inicia segundo juego aquí en en Cúcuta Colombia vamos a poner marcador así al saque define todo Luchana juega de fondo ahora nuevamente Luchana jugando con mucha profundidad y vamos a ver define con la paralela pero llega muy bien ahí en la ley y se queda en la ley finalmente la evolución de la Argentina y esto es 0 a 15 muy bien ahí Luchana Pérez lo que viene haciendo si exactamente si va a ser importante de hecho que yo creo que más que todo no digo que tanto que sea el tema de perderlo sino que el hecho que Julián no haya tenido mucho ritmo de competencia o no haya vio mucho desgaste por parte de ante Romina que no le ha permitido tener la posibilidad de que Julián esté muy bien para el juego de dobles por ahí va la cosa juega de fondo la Anastasia llega a la Argentina finalmente por fin nuevamente Anastasia con la probabilidad tremenda pero no si no 0 a 30 0 a 30 muy bien por parte de la peruana y finalmente consigue con ese revés paralelo al lado izquierdo del cuadro argentino de la dupla argentina conseguí el punto 0 a 30 señores y señores vamos saque de la Argentina en este caso de Julián de la Argentina o sea que viera defiende la Luciana muy abierta una lástima la intención era buena ahí de jugarle al cuerpo finalmente fue esa devolución 15-30 señores y señores 15-30 7-5-4-6-6-1 y está en semifinales de este M15 Santo Domingo de los Ochilas muy bien por parte de Gonzalo así es ahorita vamos a ver en detalle ves por parte de Anastasia otra vez Julián se le fue se le fue señores y señores 15-40 doble break point ahora para la dupla peruana vamos espera ganador Gonzalo entre Abel Guillén y Alexander Metrabelli que en un momento juegan para conocer al rival de Gonzalo Bueno mientras tanto aquí en Cúcuta va el saque de la Argentina Vieda defiende muy bien Anastasia no perdón Luchana juega nuevamente Luchana jugando muy abierto uy 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 me parece que se apreció un poquito defiende nuevamente Luchana y va a intentar con el cambio y si llegó muy bien ahí la jugadora argentina no y Jimena Anaya y finalmente 30-40 segundo break point ahora para la dupla peruana en este inicio de segundo juego va a ser clave lo que haga aquí con su saque de la dupla argentina si quiere mantenerse al saque le dejo parte de Anastasia y ya finalmente con el bebé es abierto uy vamos a ver defiende Anastasia mmm bueno eso va a cruzado pensó que es una paralela otra vez va a cruzado y me da la impresión de que puedo definir con la paralela tenía el espacio me parece pero no tenía el espacio la cancha pero creo que no estaba tan cómoda porque le dio servida finalmente para que la argentina Anaya pudiese definir en la net a contrapiel le acabó prácticamente a Luciana en la net y esto es dios 40 iguales gracias a cada uno de ustedes que están en el otro lado a través de este incondicional tengo una tenis peruano defiende ahora segundo servicio ahora para la argentina quien más saque es Julián Viera quien juega ahí cerca de la net Guillermina Anaya y quien defiende y devuelve de fondo a Luciana ahora debe ser con la hecha cruzada jugando muy bien la argentina Julián Viera juega con la paralela intenta dar profundidad muy bien fuera de ahí la argentina muy bien Anastasia jugando ahí con ese paso cruzado encontró muy bien el espacio ahí para que pueda definir la net de la benetría de la argentina Julián Viera y esto es nuevamente breakpoint para el equipo peruano hay que recordar que era cuatro puntazos este es un final de un M15 cuatro puntazos saque devuelve Anastasia muy abierto el smash por parte intentó llegar a Luciana me parece muy abierto si una lástima si por muy poquito por muy poquito se fue ese y es Dios no más ventaja John Dios 40 iguales segundo breakpoint que salva el conjunto argentino haciendo lo suyo en este caso el equipo argentino inicio potente para un inicio muy parejo saque de la argentina de Viera intentó jugar con la paralela ahí del lado donde se encontraba Naya una lástima se le fue finalmente Luciana y es ventaja ahora para el equipo argentino que ha sacado uno de ustedes que está en el otro lado el equipo argentino comandado por la capitana por Mercedes Paz saque de Julia Viera de Finanestasia de Finanestasia con el Slice llega muy bien ahí la argentina Naya que finalmente define con una bolera porque encontraba muy retrasada a Nastu y finalmente juego no más para el equipo conjunto argentino y está uno juego por lado así que bueno punto a punto señores nada está dicho vamos si hay que pelear hay que hacerlo hasta el último exactamente si Taze Sports ojo si quieren el link al interno ahí están nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram por ahí nos puedes escribir Bazaque el tercer juego del primer set Bazaque a Nastasiyamashkin juega de fondo Kimi Naya que va a intentar ahora defender pero Nastu tiene que aplicar ahora con su segundo servicio no pudo meter el primero vean Anastasia juega de fondo Naya pero se queda devolución en la net porque intentó darle la profundidad ahí finalmente se queda en la net y esto es 15-0 por parte de la dupla recordemos Bazaque Bazaque defiende defiende de fondo ahora Julia Vieira no perdón si si no perdón Guillemina Naya defiende de fondo Bazaque defiende Argentina juega el bebé Naya y se fue para un extremo y jugó contra pie muy inteligente ahí encontró el espacio con la paralela para que finalmente pueda conseguir el punto 15-0 vamos 30-0 perdón vamos saque defiende de fondo Argentina defiende de fondo a Naya vamos a ver intenta jugar al límite otra vez intenta muy bien Anastasia vamos a ver si logra contravestar Luciana uy una lástima y jugó en la paralela ahí Nastu se le fue finalmente y esto es 30-15 muy bien por parte bueno dando batalla finalmente ante la ante la Argentina así que mientras tanto al término de este juego de saque vamos a comentar cómo va también lo demás reiteramos Gonzalo Bueno ya está adentro ya Gonzalo Bueno ya está adentro sin finales ven Santo Domingos en Chilas paralela por parte de Luciana hay una lástima le llegó muy al cuerpo esa devolución por parte de Julia Viera y 30 iguales señores y señores 30 iguales punto clave para el equipo peruano Nastu que ahí se alienta vamos funciona ahí Anastasia Yamashkin saque Nastu jugando ahí de fondo Guillermi Anaya al saque va a intentar con su segundo servicio no puedo meter el primero ojo 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 al piojo saque Nastu devuelve a Argentina cuando le parece que Anastasia finalmente afortunadamente para los intereses ahí del equipo peruano la evolución de Guillermi Anaya se reprocha ahí la Argentina y es 40-30 punto de juego ahora para la Argentina perdón para el equipo peruano con Anastasia Yamashkin al saque saque de Nastu que va a intentar nuevamente con el segundo servicio como el juego anterior vamos saque de Anastasia Yamashkin devuelve a la Argentina el juego es muy abierto la vez por parte de Nastu con la paralela intento uy casi llega ahí con la paralela muy bien muy inteligente con el revés ahí revés a dos manos es paralelo que ha sido su fuerte por ahí no ha tenido pierde Nastu en estos en estos juegos hasta aquí este es el juego que hemos tenido juego para el equipo peruano para la dupla peruana para Nastu para Anastasia Yamashkin para Lichana Pérez 2-1 adelante cuando en estos momentos tanto Anastasia Yamashkin como Lichana Pérez no vienen van a ir con el tiempo de quemar el lado escríbenos al interno y avísanos a Edu si no se ha escrito avísanos al interno así que vamos a estar muy atentos y si efectivamente como menciona nuestro amigo David López o alias que me equipe si sería como bueno efectivamente tanto con el tema de Tomás Ravio Veda y claro es un challenger realmente que pinta muy prometedoras aquí ojo Balsa que ahora a ver me parece que Guillermina Naya a ver así Guillermina Naya va al saque ahora va a jugar del lado de la net Julia Viera mientras que quien va a jugar justamente del lado de Guillermina Naya va a ser Luchana Pérez defiende con todo Luchana con la perera una lástima se queda en la net finalmente de evolución de la peruana y esto es 15-0 inicia con buen punto de saque por parte de la Argentina que se nota muy relajada pero es importante cada quien tiene es lo suyo muy relajada de la Argentina y eso es bueno por parte de evolución de Anastasia Maskin pero finalmente la Argentina Naya va a tener que jugar con su segundo servicio second self va el saque de Anastasia intenta defenderlo muy abierto se saque finalmente o entró a ver a ver me parece que por un poco muy poco se fue la marca la jugadora argentina Naya y esto es 30-0 la sacamos de ustedes que están del otro lado hasta este incondicionante por un tejido peruano reiteramos amigos y amigas saque de Naya va a ir saque bet devolvió y está en la bet Julia Viera para definir si 30-0 bueno estamos 40-0 ahora muy contundente la Argentina en este inicio en este cuarto juego del primer set reiteramos que va a definir la serie entre Perú entre peruanas y argentinas saque de Argentina lejos por parte de Anastasia y Amashkin y la victor marcó nuevamente el servicio vamos a ver si puede meter el segundo lejos por parte de Anastasia con la paralela llega muy bien la Argentina lejos por parte de Anastasia llega ahí nuevamente Naya de algunas veces ahí aparece Anastasia muy bien ahí aparece Luchana Pérez para definir la net sorprende finalmente a Julia Viera para definir en la net la peruana muy bien jugada ahí por parte del U y esto es 40-15 por temas de hecho no podemos poner mental reiteramos el link se lo podemos en el interno no estamos autorizados por aquí pasa que ahora Julia Viera no perdón que de Anaya como son parecidas Let Fersurf por parte de la Argentina que había enfrentado que no tiene banking no tenía banking en siglas presión dobles juega Luchina Pérez o juega de fondo de Argentina y devolución no más por 40-30 Taze Sportplay Taze Sportplay tienes el link también puedes escribirnos aquí en nuestras redes sociales que están en la descripción de este video Facebook, Twitter y Instagram por ahí también puedes escribirnos a cualquiera de las redes sociales nos avisas por aquí y no hay ningún problema va el saque ahora la Argentina y el Minanaya para intentar equilibrar las cosas por cierto saque y el Minanaya juegan la extensión de Amashkine muy abierto de esta evolución y muy bien Julia Viera para definir en la net saque y red saque y red y es juego no más para la Argentina dos juegos por lado en este inicio de primer set mientras tanto set point para la guatemalteca lo dio vuelta finalmente Andrea Christian Widow 5-4 el segundo para la guatemalteca y ventaja set point para la guatemalteca señores te va a saque ahí Luciana Pérez juega de fondo Grimina intentando jugar con la paralela cruzada muy bien ahí llega Anastasia ya más que una lástima encontró el espacio que está muy desacomodada ahí efectivamente la la peruana y ante la derecha paralela por parte de la Argentina finalmente se queda en la net 0-15 va el saque Luciana Pérez juega de fondo a nuestra serie de maskin vamos les sacamos ustedes que están a nuestro lado y ahora va a intentar con el segundo servicio por parte de Luciana Pérez mientras que Emiliana Arrango se quedó con el primer set ante Daniel Seguel devuelve a la Argentina defiende muy bien ahí en Nastastu y nuevamente muy bien ahí en Argentina nada que hacer por parte de Nastastu encontró muy bien ahí Julia Vera saque devolución fondo de fiela devolvió muy bien en Nastastasia y la maskin pero tremendo passing cruzado por parte de la Argentina y bueno 0-30 vamos quinto 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 game que tiene en este caso de este partido sabemos que va a ser clave por cierto saque Luciana defiende Julia Vera está jugando de fondo muy bien por parte de la peruana y finalmente genera el voto porque la evolución por parte de Guillermina Naya que es la que está jugando de fondo se queda en la net 15-30 señores y señores reiteramos Gonzalo Bueno ya están semifinales espera el rival Alexander Vete Rebelli o Álvaro Guillem Mesa que por cierto ya juegan en breve juegan en minutos o mas saque de Luciana Pérez devuelve la Argentina evolución que finalmente se queda no se queda si se le fue finalmente la evolución y es 30 iguales señores primer servicio por parte de la peruana así que estamos muy a la expectativa como no digo en las próximas horas van a estar teniendo más saque Luciana Pérez que ahora va a intentar nuevamente con su segundo servicio sea de conservo señores 30 iguales saben que este punto es clave para que las peruanas se mantengan ahí defiende de fondo Guillermina Naya juega bien Luciana otra juega muy importante ahí Luciana jugando de fondo muy bien ahí la Argentina uy parece que nos tocaban el claxon evolución muy abierta finalmente consiguen ahí defiende muy bien ahí la Argentina muy bien ahí con todo uy pues sale todo aquí tremendo passing tremendo passing por parte de la Argentina y Efra Spoy encontró el espacio lo movió prácticamente equipo peruano tanto así que para el passing del lado argentino quedaron totalmente desacomodados Luciana Pérez de fondo detrás de línea de base y en el caso de Natasio Llamas quien muy recostado para el lado izquierdo ¿no? del lado del string así que señores y señores esto es ventaja para el equipo perdón 30-40 y break point ahora para el equipo argentino vamos saque se queda uy por poquito intenta jugar ahí de Chana Pérez y se le fue una lástima se le fue la devolución de la parte de la peruana y es juego y es juego nomás 3-2 se pone en ventaja el equipo argentino pero a ver vamos a ver la Laura pidió que se vayan a ver la pelota y efectivamente la canta es mala y es correcto y va a ser juego nomás para el equipo argentino que se pone 3-2 adelante gracias a cada uno de ustedes que está en el otro lado a través de este incondicionato que no tienes peruano en las buenas sin las malas señores y señores la lástima lo importante es pelear no no puede morir de pie en este caso competir a ver exactamente bolquipi creo que no se ha escrito déjenme si es así ¿no? ya se acaban ustedes que están en el otro lado y también pueden cobrar con nosotros para seguir llevando por supuesto con ustedes todo lo que ya vienen ustedes siguiendo a través del super chat a través del super chat y a través del yape también con nosotros a través de este incondicionante de una tienda peruano exactamente Guatemala viene recuperándose 5 iguales finalmente quebró la boliviana 5 iguales en este inicio segundo set también ve a Sergio Galoz que recordemos que Sergio Galoz está dentro del equipo del equipo de trabajo de Laura Raya 20 minutos de partido mientras tanto se hace peleado el segundo punto entre Noelia Ceballos y Cristina de Guido se hace peleado el segundo set el primer set también se hizo peleado 6-4 para Emiliano Arango señor Valtor de Breck los servicios en un partido en una serie una jornada intensa que estamos teniendo de tenis también con Gonzalo Bueno en semifinales así que se viene un fin de semana muy intenso de tenis estamos compartiendo con ustedes Clive por parte de Luciana juega de fondo de este Germina Naya evolución por parte de Viera intenta jugar el globo pega muy bien Naya pero estaba muy atento ahí la argentina Naya donde es de Viera para definir la net y de esta manera consigue el punto 15-0 la paciencia los espacios que está encontrando el equipo argentino y la movilidad lo cual demuestra como mencionaba Juan Pedro Juan Pedro Nardín el hecho de la experiencia que tiene esta dupla y que lo está sacando Veloci en este caso jugaba con la paralel entre todo ahí la extracción ante la evolución de la argentina se queda finalmente en la net 30-0 3-2 adelante el equipo argentino el jugador anterior fue el quiebre y ahora al saque va Julia Fiera jugando de fondo Guillermina Naya quien va a devolver es Luciana Pérez pero ahora va a tener que jugar con segundo servicio si le dijimos hace un momento que eran 4 puntos perfecto saque intenta el globo ahí intenta el globo llega ahí Julia Fiera intenta jugar ahí profunda ahí con su derecha y se queda en la net finalmente esa derecha ese drive como le cobre a Luciana hace mucho daño se lamenta ahí Julia Fiera 30-15 sabe que ese drive es un dolor de cabeza prácticamente el equipo argentino lo padeció muy bien Martín Acapurro en el duelo de singles gracias acá uno de ustedes del otro lado alentando al equipo peruano de Bini King Cup saque de Julia Fiera ahora va a devolver el lado de Anastasia Yamashkin pero lo va a hacer ahora con su segundo servicio porque no pudo meter el primero no podemos tener acceso al audio lo sabemos tenemos que restringir ves por parte de Anastasia juega Julia Fiera al fondo otra vez viene con Vez Cruzado mientras juega en la paralela y muy bien llega Luciana Pérez y otra vez defiende contra Julia paralela por parte de Anastasia otra vez defiende Julia bebe exclusado por parte de Anastasia defiende otra vez Julia y se le fue no no se le fue ahora si se le fue pareció que se le había ido pero respondió a alguien y mira a Nadia y esa evolución por parte de Argentina es la que finalmente se le fue 30 iguales señoras y señores en este juego en este juego de saque por parte del equipo argentino peleando hasta el último valís peleado son los que estamos viendo por parte del equipo digamos equipos lo cual demuestra la intensidad que le están metiendo ambos devuelve con todo Luciana juega ahora Julia Fiera defiende con todo Luciana juega de fondo Julia Fiera defiende ahora Luciana juega de derecha cruzada defiende Julia Fiera nuevamente hoy juega con la paralela muy bien tremendo tremenda de derecha paralela por parte de Luciana pero es que encontró el espacio ahí porque lo jugó lo movió a Julia hizo caso que Guillermina caía en la trampa y encontró el espacio para que pueda definir la net con esa derecha paralela y finalmente su drive le está haciendo mucho daño en el equipo argentino defiende con toda ansiedad Maskin juega ahora y mira va ahí Luciana va ahí defiende defiende con todo ahí Luciana pasa de todo juega con la derecha defiende Inastu juega abierto y una lástima una lástima una lástima de intención era muy buena por parte de Luciana Pérez hizo lo que pudo pero también la defensa argentina también muy buena eso fue importantísimo está haciendo un buen partido un duro partido están peleando ambas y eso es lo importante Dios van a jugar con su segundo servicio Julia Julia Fiera ahora va el lado de sacar de saque de Luciana Pérez saca Julia y ahora uy mamita mamita la doble falta doble falta de el equipo argentino y ahora tercer punto para el equipo pero bueno posibilidad inmejorable señoras y señores en este sexto juego del primer set 20 damos Gonzalo Bueno están en finales saca Julia ves por parte de Nastu otra Julia juega nuevamente a Bebes cruzado integra con todo Nastu vamos a ver defina defina ahí integra muy bien ahí Luciana encuentra muy bien parado la argentina defiende Nastu juega ahí Julia con ese globo y llega muy bien vamos a ver cómo defiende ahí Nastu llega ahí con todo Nastu defina Nastu juega ahí con Julia ves por parte de Julia llega muy bien ahí la argentina juega en la pareja llega muy bien ves por parte de y juega el globo el globo por parte de Nastu llega muy bien la argentina Julia que va a definir llega muy bien a Nastu define se le fue se le fue se le fue se le fue señores qué punto señores han sacado adelante el equipo peruano y es quiebre nomás para el equipo peruano que está demostrando estar a la altura pelear dar la vida meter todo no dar todo ninguna por perdida qué partido estamos viendo señores y señores lo acaba de quebrar nuevamente le acaba de quedar el equipo peruano ha devuelto el quiebre señores y qué pedazo de partido estamos teniendo señores y señores el como exactamente el soporte que está haciendo Nastu Anastasia para el equipo para Luchana Pérez pero bueno a lo menos se ha visto qué importante porque luego está que pelea todas efectivamente eso no lo podemos dudar juego nomás para el Perú tres juegos por lado y se va a iniciar este séptimo juego de el primer set saque a Anastasia Yamashkin que va a jugar para el lado de Guillermina Naya saque a Nastu define Naya de fondo y nada que hacer no se tocó en el claxo me parece ese primer punto y punto nomás para la Argentina lo agafó muy desconcentrado me parece que ahí no se pusieron de acuerdo la dupla y bueno 0-15 vamos saque a Nastu defiende ahí Luchana juega en revés muy abierto ves cruzada por parte de la peruana nuevamente juega en revés llega ahí justamente Julia nuevamente en la paralela que intentaba defender a Nastu lamentablemente se queda en la net 0-30 parece que le están dando y al revés ahí al punto débil de Nastu vamos a ver cómo Luchana Pérez puede ayudarnos a contrarrestar a ellos porque están jugando mucho a ese lado han encontrado el punto débil ahí y se está evidenciando al menos este juego es saque 0-30 vamos tres juegos por lado primer set saque a Nastu defiende ahí intentaba ahí guillermina a Naya porque fue de ese lado devolución en la net y es 15-30 15-30 señores en este en este séptimo game que es importantísimo siempre el séptimo bien es clave ¿no? va a saque Anastasia Yamashkin ya se acabó usted del otro lado que está en este incondicionante de un tenis peruano alentando a nuestros tenistas saque a Nastu defiende con todo a la Argentina juega a Julia Viera jugando a mil bebés y llega muy bien ahí Luchana Pérez para definir la net tuvo buena lectura y consigue finalmente el punto muy inteligente lo que viene haciendo Lu intratable prácticamente y ayudando a cerrar los puntos encontrando el espacio muy importantísimo 30 iguales vamos y ahora va a intentar Nastu con el segundo servicio exactamente ¿no? a Bimitio con todo en la beta y Luchana saca Anastasia Yamashkin upa y doble falta ahora una lástima la doble falta de Nastu muy inoportuna como siempre es una doble falta y bueno el aspect point nuevamente para el equipo argentino en este caso tenéis un demo de baja izquierda es prácticamente como los juegas anteriores 30 a 40 un séptimo game que puede ser importantísimo puede ser clave que va a ser clave no que puede ser va a ser clave y bueno es parte va a sacar va a sacar va a sacar va a sacar perdón Anastasia Yamashkin y nuevamente va a tener que intentar con el segundo servicio vamos saque Anastasia Yamashkin le está costando meter el primero no quiere complicarse con el segundo y otra vez le está costando las condiciones también del clima son fuertísimas también nuevamente saque Nastu ya le dejó parte de la Argentina llega con todo Bebé Juliabiela define muy bien Bebé por parte de Nastu con el capitalista llega muy bien una lástima una lástima y el passing ahí estaba servido para Luciana se queda en la net y lamentablemente el quiebre nuevamente es para el equipo argentino que se pone 4-3 de lado había encontrado bien el espacio me parece que ahí se apresuró un poco Lu no había tenido errores así en este partido no había tenido unos errores como el que tuvo ahora el segundo forzado pero bueno es el tenis y puede pasar de esto pero como siempre en este incontino en la tribuna elegimos creer 30 minutos de partido que ya tenemos ya en estos momentos no igual como invitamos están dando dura batalla o sea es un partido un doble muy peleado donde ambos están aprovechando bueno por detalles ahí se después se está escapando a ambos pero más allá de ello por lo menos en mi percepción personal no deja de ser meditorio lo que viene haciendo el equipo peruano no deja de ser meditorio como viene peleando esta serie obviamente no solo hablamos de Luchana Pérez sino hablamos del dobles también del dobles que nuevamente viene dando pelea así que esperar que lo que sucede en este próximo juego de saque mientras tanto Noelia Ceballos equilibra las cosas acaba de ganar su segundo juego su segundo punto y uno a uno entre Bolivia y Guatemala y nos vamos al dobles con la definición 6-4 de Emiliano contra Daniela Seguel un juego por lado 1-0 recordemos que se viene jugando en estos momentos así que dos de las tres series que se juegan hoy se van a definir de dobles pasa que ahora la Argentina define con todo Luchana Pérez juega muy bien en la vez intenta que Luchana pero bueno Luchana no es Mandraque ojo 15-0 finalmente para la dupla Argentina en este segundo en este octavo juego del primer set fue importantísimo además para los intereses en este caso de Argentina de estirar su ventaja para temas exactos va al saque la Argentina que va a tener que jugar en Guillemina Naya que es la que va al saque con su segundo servicio no ha podido meter el primero al menos en este juego conversa justamente con con Julia Viera la Argentina de mucha experiencia en dobles reiteramos los títulos que ha ganado le dejó parte de Nastu intentó el globo de fondo la juega Guillermina le dejó parte de Nastu juega muy bien de fondo otra vez le dejó parte de Nastu juega muy bien de fondo Guillermina otra vez va a encontrar el espacio de Julia pero viene Luchana pero bueno Luchana Pérez con unos centímetros más lo hacía ahí porque intentó el globo ahí Luchana pero como sabemos bien su altura lamentablemente no le ayuda con unos centímetros más de Luchana Pérez entraba el globo ahí pero bueno al final intentó devolver ahí a Anastasia esa evolución abierta cruzada que finalmente se le fue y es finalmente 30-0 para el equipo argentino pasa que ahora Guillermina Naya defiende ahora Luchana Pérez juega con la derecha bastante profundidad otra vez contra el stag Luchana Pérez intenta devolver el cambio que hace Luchana Pérez y bueno complica finalmente a la Argentina Naya revés cruzado que finalmente se queda en la net lo que viene haciendo Luchana Pérez realmente ha sido un dolor de cabeza para el equipo argentino pase lo que pase creo que nos vamos a quedar muy por lo menos en percepción yo me voy a quedar muy contento con lo que ha hecho Luchana Pérez nuevamente en esta jornada saque ahora de la Argentina Guillermina Naya que no ha podido meter el primero bueno va a intentar con el segundo saque de Argentina y que bueno la doble falta para el equipo argentino y 30 iguales bueno punto a punto 20 gramos punto a punto no vamos a decir más más que punto a punto gracias cada uno de ustedes del otro lado a través de esa incondición de la tribuna que alientan sus tenistas en las buenas y en las malas por supuesto imparable efectivamente bien amigos y amigas va al saque 40-30 defiende con toda Luchana con la paralela o 30 Guillermina nuevamente de fondo jugando Luchana complicando ir a Argentina finalmente evolución que se fue finalmente para ella 40 iguales no 30-40 señores si señor break point el marcador no me ayuda 30-40 break point para para el equipo peruano vamos todavía punto a punto vamos al saque Yermina Naya jugando el Fonastu pero va a tener que jugar el segundo servicio segundo servicio para el equipo argentino saque nuevamente uy ¿qué pasó? ¿qué pasó? nuevamente de evolución muy bien jugando Luchana pero es tremendo tremendo pasión que hizo Yermina Naya nada que hacer por parte de la peruana y salva un nuevo break point por parte del equipo peruano está peleando todas están peleando todas este este partido este duelo como tiene que ser siempre peleando ojo ya se acaban ustedes que están al otro lado traen esta condición de tribuna de tenis peruano que en estos tenis hacen las buenas y las malas al saque juega muy abierto Luchana Pérez nuevamente por parte de Guillermina Naya jugando en fondo nuevamente Luchana mucha profundidad otra vez jugando en fondo intentando el globo y si dejó servido pues lamentablemente no pudo hacer mucho ahí Anastasia ante la permitida de Julia Vera intentó hacer el cambio el cambio de lado finalmente muy atenta estaba la Argentina ventaja solamente para Argentina en este octavo juego del primer set jugándose todo argentinos y argentinas y peruanas saque defiende con todo Nastu pero finalmente es el segundo va a tener que meter con el segundo servicio no pudo meter el primero importantísimo vamos va el juego defiende Anastasia más que llega muy bien en la red nada hay que hacer por parte de Nastu se pone 5-3 adelante en este primer set si hay stream de Texas for Play por cierto reitero reitero no lo podemos dar por aquí no estamos autorizados así que al interno en nuestras redes sociales que lo puedes encontrar en Facebook Twitter Instagram ahí puedes encontrar nuestras puedes encontrar justamente o te podemos pasar el link justamente al interno por Facebook Twitter o Instagram ahí nos avisas por aquí para poder responderte al interno gracias a cada uno de ustedes que están en el otro lado de este canal de YouTube que alientan sus tenistas en las buenas y en las malas falsa que Luciana Pérez defiende con todo a la Argentina Naya va Luciana Pérez ataque aplica aplica ahí defiende con todo ahí la Argentina y finalmente se le fue la evolución de Guillermina finalmente eliminada Naya 15-0 iniciando de buena manera este noveno game que puede ser último si es que lo quiera el equipo argentino caso contrario nos iríamos a un juego adicional 15-0 vamos ya que Luciana defiende con todo la Argentina de evolución muy abierta haciendo mucho daño ese primer servicio por parte del equipo peruano y estamos sí señor estamos 30-0 vamos fuerte abrazo con ustedes suscribir me gusta compartir la misión saque de Luciana Pérez se vienen de compartir la misión para llegar a mucho más al interno en nuestras redes sociales en Twitter en Instagram por ahí pueden suscribirnos vamos Luciana Pérez muy abierto ahí intentó llegar a Anastasia muy atenta estaba ahí Julia Viera y está muy precisa en la NED ahí de Argentina y consigue finalmente el punto 30-15 en este partido en este primer set agradecemos a todos los que están del otro lado aquí ya está en condición de tribuna de Tennis Perman casi todo de la tarde 2 de la tarde ya más saque Luciana defiende con todo la Argentina lo dejó aparte de Luciana y llega muy bien ahí de Argentina y Emina Naya no tuvo mucha potencia esa evolución de Luciana y aprovechó muy bien la Argentina para definir en la NED nada que hacer de la parte de Anastasia 30 iguales pasa el punto clave y quiere mantenerse el equipo pero bueno finalmente en este primer set todo muy parejo ¿no? vamos a ver qué es lo que pasa gracias a ustedes que están de otro lado hasta este incondicionador de Tennis Perman calienta a los funcionistas en las buenas y en las malas saque Luciana Pérez vamos defiende ahí Julia Viera jugando derecha muy bien en Luciana con mucha profundidad a pesar de ello uy no porque no le va a sacar todo a Luciana finalmente llega ahí con la derecha muy bien plantado de Inastu y muy bien Inastu muy bien para definir señores y señores con ese tremendo bebés cruzado a dos manos y consigue finalmente el punto muy bien por parte de Inastu que encontró aquí el espacio hicieron ahí el relevo porque justamente Luciana Pérez había llegado y encontró y bien el espacio está muy retrasado detrás de la T en este caso Julia Viera y aprovechó muy bien ahí la peruana para meter el punto 40-30 vamos Saki Luchana defiende ahí muy bien Inastu nada que hacer por parte de Guillermin Anaya juego nomás para Perú 4 que se descuenta se pone 5 bueno 4-5 abajo en este primer set va a sacar ahora Inastu la dupla argentina para ponerse adelante en este o para ganar el primer set reiteramos 1-1 la serie entre Bolivia y Guatemala el doble va a ser el que defina el ganador o la ganadora de esta serie mientras tanto quien va a ir caminada a ganar la serie es Colombia 6-4-3-1 40-15 al saque la chilena aquí a través de este incondicional tribunal de tenis peruano lo reiteramos Gonzalo Buenas Pérez Vival el fin de semana los Huertas del Pino juegan la quali de Ferdinopolis Gonzalo Buenas en el cuadro principal mientras que finalmente en Colombia 40-30 va a sacar ahora la chilena de Inastiquel 3-2 adelante la Colombia Narango quiebra adelante también en el segundo ganó el primer 6-4 bien amigos y amigas se va a iniciar el segundo set perdón se va a iniciar el último juego del primer set o el último juego en caso las argentinas se queden con servicio o Perú buscará en todo caso mantenerse con vida en este primer set vamos amigos amigas 41 minutos de partido saque devuelve Luchana el smash no finalmente ahí el lobo llega muy bien Luchana con la paralela defiende con todo ahí Julia otra vez defiende contra Julia se queda en esa devolución por parte de la Argentina y estamos 0-15 vamos en este incondicional como siempre esta incondicional tribuna como siempre elegimos creer 0-15 señoras y señores balzake de la Argentina Julián Vieira es el que balzake el lado de Estasia Llamas que defiende con la paralela una lástima de evolución muy abierta por parte de la peruana y esto es 15 iguales está siendo peleado lo importante que si se pierde sea peleado 6-4 7-5 que no haya mucha diferencia mucho margen considerando una posible igualdad aquí todos los detalles son los que pueden definir una serie un primer lugar un segundo lugar un cuarto lugar es más por parte de la Argentina y Irmina Nayana que se va a parte de Nastu y estos 30-15 señores y señores cada vez más encaminados al equipo peruano para llevarse este este set este primer set en una dura serie al menos un duro partido que estamos teniendo el equipo argentino y también el equipo peruano peleando hasta el último saque de evolución nomás de Anastasia Maskin y queda finalmente en la net y es 40-15 señores y señores esto es doble set point para el equipo argentino que buscará terminar esta serie a su favor que claro tiene un punto un punto perdido y el resto ganado no había tenido sets ni juegos perdidos hasta antes de hoy muy bien por parte del equipo argentino jugando la hecha cruzada y finalmente juego nomás para el equipo argentino para Julia Viera y Irmina Nayana 6-4 este primer set acabado señores y señores un juego muy parejo donde por detalles se ha definido prácticamente este inicio o este partido bien amigos vamos a repasar por supuesto ya en estos minutos vamos a estar con ustedes hasta las 3 de la tarde efectivamente hemos estado así casi 3 horas independientemente de cómo termine vamos a estar 3 horas con ustedes hasta las 3 de la tarde pero sí indicable que para repasar un poco las estadísticas de este primer set que en donde la dupla argentina ha tenido dos o dos faltas contra un equipo peruano ningún AISES por lado puntos ganados del primer servicio 75% de la dupla argentina contra 61% de la dupla peruana puntos ganados del segundo servicio efectivamente había valga la redundancia mucha mayor efectividad 45% puntos ganados con el segundo del equipo peruano contra 31% del argentino mientras que por parte del equipo argentino que ha tenido sus dos chances de quiebre lo ha podido convertir con efectividad 100% mientras que el equipo peruano ha tenido 12 posibilidades y lamentablemente solo ha podido convertir 1 35 puntos contra 31 la cantidad de puntos que entramos en este primer set lo cual demuestra que hay una paridad efectivamente que todo está parejo está peleado así que va a ser importantísimo lo que pueda hacer el equipo peruano en este inicio de segundo set así que gracias a todos ustedes que están en el otro lado a través de este incondicional tenis peruano que alientan sus listas en las buenas y las malas reiteramos vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente 3 de la tarde un poquito más y agradecemos por supuesto que estemos aquí con nosotros a través de esta incondicional tribuna denle me gusta compartir la emisión también colaborar con nosotros también del yap y a través también del superchat para que esta incondicional tribuna también pueda seguir adelante con mucho más tenis peruano así que vamos a estar muy contentos solamente por ello si quieren te van siempre agradecemos su participación a través de esta incondicional tribuna por supuesto siempre en esta incondicional tribuna reiteramos elegimos creer así es amigos amigas por supuesto así es y reiterar reiteramos amigos amigas más adelante también vamos a ver ya viene jugando Gonzalo Bueno contra no perdón viene jugando el rival de Gonzalo Bueno entre Álvaro Guillén Mesa y Alexander Mentrevelli mientras tanto en breve se va a jugar el partido de dobles también y mientras tanto Emiliano Arango contra Daniela Seguel que va a 6-4 4-1 para la colombiana muy encaminado a ganar este este duelo la colombiana mal saque ahora vamos a ver para un momento que va a intentar con su segundo servicio la colombiana mientras tanto indicarles a ver vamos a comentarles el relato saque la colombiana Arango defiende derecha cruzada jugando otra línea de base nuevamente jugando la chisla que se le va y se la aventa y celebra la colombiana que está en una posición inmejorable y lo también celebra el equipo el comando técnico el capitán del equipo colombiano 40-15 está ya cerca de asegurarse el el boleto ¿no? a lo que es los playoff ¿no? de pechaje tanto Argentina como Colombia va a buscar el día de hoy ello para que el día de mañana ambas selecciones jueguen por en caso ¿no? sean favorables los resultados para ambos ¿no? ambos jueguen por el primer lugar así que el slide por parte ahora de la Argentina colombiana 40-30 ¿no? volvemos efectivamente a la cancha cuando se encuentra el equipo peruano porque se va a iniciar efectivamente el segundo set entre Argentina y Perú en esta incondicional tribuna vamos a ver el desempeño del equipo peruano la evolución finalmente se le fue por parte del equipo argentino en consecuencia 15-0 por parte del equipo peruano que en balsa que es nada menos que Luchana Pérez y los invitamos al Yape a colombar con nosotros en el Yape el superchante en el que ya ya se fue cuando pasa factura devolución muy abierta y se le fue se le fue finalmente al equipo argentino la marca finalmente Luchana y si la marca finalmente fuera 30-0 en este inicio del segundo set en este inicio del segundo set del partido para ser más exactos 30-0 puede ser que Luchana Pérez devuelve con todo finalmente va a ser el primer servicio ya sea con ustedes que están con nosotros ustedes tienen incondicional tribuna no tenemos programado ojo todo semifinal no tenemos programado semifinales por mañana o sea para más tarde sino para mañana devolución nuevamente ejecutando muy bien su primer servicio ahora en este caso ahora la peruana y está 40-0 vamos 40-0 en este set en este primer juego ya se acaban ustedes que están de otro lado al saque Luchana defiende muy bien y muy bien juega con el cruzado por parte de Anastasia Yamashkin y juego nomás para el equipo peruano que inicia muy bien contundente su juego de saque por parte del equipo peruano y bueno iniciamos un segundo set esperamos que sea mejor que el primero aunque de por sí ambas duplas demostrando un nivel competitivo peleando ambas hasta el último y eso hace que estemos viendo un gran partido de dobles en este grupo americano de la B&G King Camp por supuesto reiteramos no no tenemos programado no no está no tengo programado acá Gonzalo Bueno que juega más tarde sino mañana ojo vamos a a si no 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 hay programado para Gonzalo Bueno el día de hoy para el día de mañana está programado seguramente o sea en finales mientras tanto Álvaro Guillén Mesa lo que preguntaban ¿no? por el rival de Gonzalo Bueno va adelante Álvaro Guillén Mesa cuatro dos adelante ante la lesión de Metrebelli vamos a ver cómo se desarrolla el partido quien va al saque ahora es la Dup y Emilia Naya defiende Luchana jugando un mega límite jugando la lecha cruzada jugando un mega límite uy vamos a ver el mismo parte de Luchana Pérez llega muy bien ahí la Argentina nada de que hacemos parte de Andrés de Llamas que encontró muy bien en el espacio a pesar que ahí se movió muy bien la peruana para intentar contravestar esa remitida por parte de la Argentina no fue posible 15-0 inicio del segundo juego de el del segundo juego vamos saque devuelve muy abierto Luchana Pérez ante la evolución de Guillemía Naya y esto es 30-0 señores y señores 30-0 gracias a todos ustedes que están al otro lado denme gusta comparte la emisión para llegar mucho más hasta este condicional durante el peruano haciendo un esfuerzo grande por hacer minutos minutos con ustedes y también interactuar y ver sus reacciones también ustedes ante este vuelo importante algo que hemos visto todos los puntos ganados por Luchana Pérez que demuestra y que pone el equipo peruano en un gran nivel la evolución por parte de Nastu defiende fondo a la Guillemía Naya defiende Luchana muy bien ahí defiende con todo la peruana nada de que hacemos parte de Guillemía Naya pero lo encontró muy bien trazado finalmente a la Argentina ¿no? bueno ahí la evolución Guillemín ahí que jugó muy bien trazado y a Anastasia Llamas que finalmente para donde fue la que definió en la net para conseguir el punto y bueno 30-15 descontar este juego de saque gracias a cada uno de ustedes por supuesto estamos muy contentos de estar con ustedes en esta incondicional tribuna por supuesto a través de tenis peruano saque ahora de Argentina que va a intentar nuevamente con su sí tengo un servicio y es doble falta nomás doble falta para la duper argentina 30 iguales momento clave este si el equipo peruano quiere seguir adelante compitiendo o buscar un quiebre bueno es una oportunidad puntos clave por cierto pido a la argentina la duper argentina no va a pegar nada va a ser clave lo que haga el equipo argentino y como este Perú en la evolución Perú está evolviendo evolución muy profunda vamos a definir la peruana jugada de fondo se queda en la net y finalmente se va a llegar el spread point para el equipo peruano momento importantísimo posibilidad inmejorable para el equipo peruano que ahora intentará buscar el quiebre a ver 30-40 recordemos que ya ha tenido mucho para el quiebre lamentablemente no ha podido capitalizar el equipo peruano pero bueno vamos saque primer servicio por parte del equipo argentino y miranaya vamos a entrar el segundo saque el equipo argentino y juego no más señores y señores para el equipo peruano se pone 12 adelante consiguió el quiebre finalmente el equipo peruano y empieza con ventaja el reto va a ser mantener porque el equipo argentino obviamente va a fregarse va a buscar otras variantes para hacer daño al equipo peruano así que en esa incondicional tribuna elegimos creer la fe la fe la fe es lo más lindo de la vida la fe el de arriba es lo más lindo de la vida vale saque en este tercer juego del segundo set reiteramos 6-4 y 2-0 3-4 para argentina y 2-0 van nastu que ahora va a jugar con el primer servicio hay que tener mucho cuidado con esos con esos servicios si es correcto es correcto saque defiende ahora la argentina con fin con dando de nastu y nada que hacer por parte de la argentina ahí muy bien llegaba julia vera para definir la net y es 0-15 de esta manera llegó el quiebre finalmente el equipo argentino que tiene mucho cuidado con ello 6-4 6-1 para Emiliano Arango contra Daniela Seguiel y ya prácticamente se aseguró el pasaje a los play-offs de la Big King Cup lo que faltaría es definir contacto con quien saque revolución por parte de Anastasia vamos a ver otra vez por parte de Nastu jugando al límite otra vez jugando al bebé hacia el límite intentan llegar nuevamente a Nastu a ver si ahí pueden contravestar Luciana jugando nuevamente bien al bebé y esa evolución por parte de Argentina finalmente se queda en la net por parte de Girmir Anaya había encontrado muy bien el espacio pero la posición no fue de la mejor es bueno es forzado por parte de Girmir Anaya para ponerse estos 15 iguales en este segundo set tercer juego de segundo set el primer ganador que tenía por 6-4 y este Tado se va adelante el equipo peruano vamos va el saque ahora de Anastasia no podemos poner audio pero bueno saque de ver el fondo Girmir Anaya otra vena está jugando muy abierto y de evolución incómoda para la peruana que lamentablemente se va y es 15-30 al saque el equipo peruano este es el Yamash King un juego clave ese que el equipo peruano quiere mantener sus aplicaciones para llegar o para mantenerse comida en este partido saque el Nastu y nuevamente va a tener que consumir un servicio en este en este segundo set un juego clave este lo iteramos en este 30 está de fondo jugando Julia Viera juega de fondo Julia y finalmente esa evolución se queda en la ley esa evolución profunda ¿no? lleva el cuervo prácticamente de la Argentina se lamenta Julia porque considera que pudo hacer algo más en esa evolución quizás que sea por su doble y tiene una de más y es 30 iguales señoras y señores en este segundo set en este tercer game y el segundo set estamos con ustedes a las 3 de la tarde más o menos en este incondicional tribuna siguiendo las incidencias del equipo peruano o sea que devuelve la peruana uy muy bien incómodo por parte de Nastu una lástima de evolución muy incómoda ¿no? la propia de un bebé es una pelota muy pesada no puedo hacer mucho y bueno ahora es breakpoint para Nastu o mejor dicho breakpoint para el equipo argentino saca a Nastu para intentar evitar que bueno vamos saca a Anastasia se viene con todo la peruana se viene con todo y define muy bien la negra ahora la peruana argentina y nada que hacer ahora para el equipo argentino que finalmente recupida el quiebre 2-1 adelante ahora el equipo peruano y ahora en el siguiente juego de saque Argentina intentará equilibrar las cosas ¿no? así que a pesar de esto se ve cierta paridad ¿no? que hay en ambas ambos generan también dificulturas en su saque ¿no? no pueden con su saque capitalizan muy bien las evoluciones entonces ha sido un encuentro hasta aquí ciertamente parejo ¿no? la percepción que tenemos que ha sido muy peleado y lo mencionamos básicamente por la cantidad de puntos también que tienen ambos y ambos ambas escuadras para ser exactos gracias a todos ustedes que están en otro lado a través de condiciones de la Teguna tenis peruano que alientan sus cenistas en las buenas y en las malas así de 2 a 1 y repasando un poco a las nubes ahí está está igualado 41 puntos contra 41 o sea a esto yo me refiero la paridad que están teniendo estas duplas se está reflejando en la cantidad de puntos o sea aquí un quiebre definitivamente va a ser la diferencia pero ahorita prácticamente están igual en puntos ¿no? creo que es definitivamente un sendero importante ¿no? a pesar del set abajo lo que demuestra de que ambos están sacando lo mejor están potenciando sus mejores armas así eso creo que es importantísimo después por parte de Chenas Pérez bueno va a intentar nuevamente ahora con el primer servicio quien va a sacar de Julia Vera hasta la terapia con ustedes en este minuto a minuto saque de Argentina viene el de hecho cruzado de Chenas Pérez haciendo mucho daño ahora intenta jugar con la hecha cruzada otra vez intenta hacer nuevamente un mazazo que está metiendo nuevamente de Chenas Pérez muy bien de Chenas Pérez tremendo mazazo que metió derecha cruzada la vio pasa solamente la dupla argentina 0-15 ¿no? tremendo que potencia la potencia que le está metiendo a su drive realmente está haciendo mucho daño ahí le echan a Pérez ¿no? y bueno tiene el smash por parte del equipo argentino porque la transmisión de frente se fue al smash y finalmente consigue el punto 15 iguales para el equipo argentino es un juego de saque muy importante ¿no? para seguir ahí en este inicio de 0-1 set donde todo está muy parejo ¿no? reiteramos y acá con esto que hace la transmisión a la paridad que hay entre ambas escuadras juega normalmente con el primer servicio el equipo argentino como ustedes estamos en varios minutos juega de fondo de Luchena Pérez juega normalmente de derecha jugando de derecha cruzada haciendo mucho también pero está muy plantada Julia vamos a ver cómo la capitaliza una lástima la evolución de Luchena que esta vez sí se queda en la net la menos cómoda que ayer y mejor dicho que en el punto Santiago y esto es 30-15 mientras tanto Colombia ya ganó Colombia ya está ya ya está adentro mientras que Chile mientras que Bolivia perdón Bolivia contra contra Guatemala en algún momento se van a jugar el dobles al igual que en esta cancha ¿no? donde Argentina y Perú vienen jugando el dobles Azaque Vesbo parte Nastu llega muy bien ahí el smash Guillermina Naya y se pone nomás 40-15 sin tantas complicaciones a través de esta incondición del tribunal de tenis peruano calienta a los estacionistas en las buenas y en las malas les sacamos a ustedes que están de otro lado pasa que ahora nada menos que Julián Viera para seguir adelante en este partido saque Julián Viera defiende Chana muy bien la negra y es muy abierto esa devolución y juego nomás para la Argentina que se pone dos puntos juegos por lado en este inicio en este segundo set a través de este incondicional tribunal que tienes peruano partido interesante partido parejo como hemos dicho ahorita 45 contra 42 imagínense muy parejo esta institución por detalles se está definiendo este partido pasa que ahora la lucha de Pérez va a jugar con el segundo servicio realmente es increíble realmente no podemos poner el audio no estamos autorizados devuelve ahora Guilherme Anaya juega muy abierto le juega el cuarpo prácticamente ahora aquí la peruana generándole por unos pocos errores que hemos visto de Chana durante esta jornada y está 0-15 0-15 en este segundo en este segundo set quinto juego del segundo set va a ser Chana Pérez jugando del lado Juliá Viera y encontró muy bien el espacio ahí la Argentina porque intentó sorprender ahí en Nastu pero jugó muy bien ahí con el drive ¿no? se le ha cruzado ¿no? porque vio que encontró el espacio que había dejado Anastasia a Fiscotomol es viejo y finalmente pudo hacerlo 0-30 saque el fin de Chana Pérez esa fue parte de la Argentina que finalmente se queda en la net 10-15-30 por parte del equipo peruano que necesitarán este juego de servicio para seguir con sus aspiraciones en esta serie y en este partido claro está ¿no? así que agradecemos a todos y los invitamos que puedan cuidar con nosotros a través del Yape a través del Plin no, a través del Yape pero no hay super chat ¿no? para poder seguir adelante no es una labor fácil esta estar aquí con ustedes dando todo de nosotros para seguir a nuestros tenistas Pasaque defiende la Argentina Tuchana vamos a ver vamos a ver vamos a ver con la paralela es paralelo ¿no? una lástima se le fue a la peruana y es 15-30 un juego clave este que puede marcar o cambiar la historia del partido ¿no? cambiar si es que Perú lo gana o si es que Argentina no, doble de point ahora sí, correcto doble de point situación complicada ahora para el equipo el equipo peruano Saki Luchana viene contra Argentina y uff se le fue finalmente sí, a ver vamos a ver me da impresión que se le fue a la Argentina sí, se le fue finalmente Sábana el primer es 30-40 señores en este segundo set está en el otro lado Saki Luchana que va a tener que meter nuevamente ahora el segundo eso va a tener que cambiar ¿no? Saki Luchana Pérez o sea que defiende y intentó a ir a Argentina a jugar derecha cruzada Julio Fiel y se le fue finalmente Dios y se salva a dos responde al equipo peruano nuevamente volvieron a la vida como ustedes vamos a estar a la tarde vamos a estar con ustedes el día de hoy agradecemos a todos los que están en el otro lado a través de este incondicional de buena alentando nuestros tenistas en las buenas y las malas y los empoderos que pueden jugar con nosotros a través de Superchat para seguir adelante con estos streams también para estar presente en los eventos tenísticos más importantes del país muy bien les vamos a parte de la peruana esta sería más King de Bulletin incómoda para Argentina y es ventaja para el equipo peruano hasta aquí levantando dos breakpoints contra el equipo peruano y abrimos este juego de saque mientras que aún todavía no comienza el dobles entre Bolivia y Guatemala ya llegando ya poco a poco a la recta final de esta serie esta competitiva serie por parte del equipo peruano por supuesto dando todo tanto Anastasia Yamashkin Ruinacuno está bastante del equipo peruano define con todo creo que es por parte de la peruana defina luchana defina 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 y nada que hacer nada que hacer finalmente y es juego nomás para el equipo peruano 3-2 adelante continúa adelante pelea batalla y de una otra manera se ve reflejado en cómo está el marcador con la cantidad de puntos 48 puntos para el equipo argentino 47 para el equipo peruano reiteramos la paridad que está habiendo por parte del equipo peruano argentino es mínima la diferencia es mínima así que creo que independientemente de lo que pase en este partido si es que lo ganan si van a un tercer o si es que lo pierden y queda ahí en una serie creo que me voy a ir bastante satisfecho con lo que está haciendo el nivel en el equipo peruano al menos en esta jornada tanto por parte de Chanda Pérez sin dobles y también ahora de Anastasia Anastasia Yamashkin por supuesto como siempre decimos que en esta incondicional tribuna aquí también elegimos creer la fe la fe la fe es lo más lindo de la vida la fe el de arriba es lo más lindo de la vida mientras tanto también vamos a ver un repaso también brevemente Monte Carlo ¿no? porque muchos hablaban por ejemplo de lo que pasó con el alemán Jan de Nordstraf que recordemos que eliminó Juan Pablo Valdez en primera ronda ¿no? y que posteriormente se mandó con un campañón mientras que el ganador del partido entre Gonzalo Bueno se va a definir igualmente a Belguien y al Sanemestre Belli 5-4 saca el Giorgio para igualar las cosas o sea todo parejo todo parejo vale igualar o tengo que esperar por Vivalde Gonza ¿no? va a sacar nuevamente el equipo argentino con Jemina Naya defiende justamente ahí la fe de Chanda Pérez muy bien por parte y finalmente evolución parte del argentino vamos justamente a a indagar en ello ¿no? porque ha sumado ahí a digamos en el caso de Guillén ¿no? está como entrenador ¿no? pero no sabemos si siendo parte del equipo de trabajo de Pato Reynoso solamente ya lo sabremos más adelante ¿no? pero si es un dato que obviamente vamos a valida más que todo gracias a todos ustedes que están de otro lado por supuesto está en condición de tribuna es que están jugando justamente a Nastasia jugando de fondo ahí la Argentina y Miranaya juega de fondo nuevamente juega con todo Nasto llega en la Nade defiende y nada que hacer por parte del equipo peruano se pone 30-0 vamos ¿no? es increíble ¿no? gracias a cada uno de ustedes a través de esta condición de tribuna del otro lado ¿no? defendiéndole con todo Luchana estaba muy ya a vinconada que no podía hacer nada ¿no? bueno punto a punto vamos 30-0 estamos hasta la tarde desde con ustedes devuelve Luchana juega intenta jugar muy abierto defiende con todo ahí Luchana pero estaba muy atento en la Nade Julia para definir finalmente cómo hace Smash y poner 40 iguales un juego bastante parejo ¿no? qué importante ¿no? ahí de competir seguir peleando no dar ninguna por perdida importantísimo ¿no? lo que nos deja una lesión efectivamente a todos al menos para mí se está más que claro saque nuevamente de la Argentina de Yermina Anaya Vesbo Partan San Yamaskin muy bien ahí defiende con todo la defiende con todo y finalmente esa evolución se fue por parte de la peruana y es juego nomás para la dupla argentina ¿no? Julia y Guillermina Anaya en este y nos vamos al séptimo game ojo que el game pasado perdón el set pasado el séptimo game fue clave ¿no? así que bueno vamos a ver si esto pasa también en ese segundo ¿no? así que por supuesto agradecemos a todos cada uno de ustedes que están en otro lado a través de condición del tribunal tenis peruano caliendo sus listas en las buenas y en las malas y también nuestras redes sociales a través de youtube facebook a través del facebook de instagram y también unirse a la mancha youtubera suscribiéndonos a nuestro canal darle me gusta y compartir por supuesto esta transmisión saque ahora de Anastasia Yamaskin define con todo muy bien llega ahí Luchana y define muy bien ahí en la negra a pesar de la remitida de defensa que tuvo Julia Viera y pone nomás 15-0 en este séptimo juego del primer sesa del segundo set sabemos que es un juego clave que tiene el equipo peruano para seguir adelante con las aspiraciones va a saque Luchana Pérez la vez por parte de la Argentina Julia Viera define con todo ahora sabe que es importante y finalmente sale la evolución abierta por parte de que provoca el error y finalmente se le va la misma a la Argentina 30-0 con mayor paciencia se le ve al equipo peruano sabe que es un partido duro no sería fácil nadie dijo que sería fácil saque Anastasia Yamaskin define con todo defiende muy bien a la Argentina y esa evolución finalmente que llega en la net llegó muy tarde para definir la net y finalmente consigue el punto del equipo peruano 40-0 en este séptimo game y bueno punto clave para cerrar el game y para buscar mucho más saque Anastasia Yamaskin de la Argentina que se queda en la net y juega más para el equipo peruano y la paridad continúa reiteramos continúa hasta ahorita tenemos 52 puntos del equipo argentino contra 51 o sea por detalles o sea ese ese quiebre que tuvo el equipo peruano en el primer game y que posteriormente provocaría el triunfo o mejor dicho que el primer set fue separar el equipo rival del equipo albice de este así es amigos amigas mientras tanto decirles que ya va a empezar el dobles entre novia ceballos natalia tirgoso y la dupla guatemalteca maria gabriela fibera y christian widon no ya empezará empezará en algunos momentos mientras tanto también colombia ya que ya ganó su serie ante chile el dobles en este caso anteriormente pizarra su maría paulina pérez garcía contra la chirena alexia magachi y antonio regal regal libera así que va a ser interesante como el somos de eso se trate bien amigos amigas entonces vamos a volver aquí a las incidencias de este octavo game 24 minutos del partido de segundo set para ser exactos así que va a ser clave por supuesto lo que da el equipo peruano donde seguramente buscar el quiebre y para que posteriormente pueda ser el triunfo o buscar porque no algo más muy bien amigos amigas ya vamos a estar solamente un rato con ustedes y agradecemos todos los que nos siguen acompañando otra vez en condición de tribuna seguimos haciendo el aguante saque de julio fiela defiende con todo dicional pérez muy abierto no finalmente si se fue finalmente se desapeló 315-0 nomás para el equipo argentino hasta que obviamente vamos a ver la luchana y anastasia la vieron mala se están quejando ahí la luchana es curioso porque esto no había sucedido en este partido pero bueno a pesar de ello me conoce el punto y se va a continuar el partido vamos 15-0 devuelve el fondo en elastu cuando muy abierto al cuerpo prácticamente y esto es 30-0 partido que se ha puesto cerrado se ha puesto con muchas paridades ¿no? y ya prácticamente este cierre este minuto que estamos con ustedes ¿no? que vamos a hacer con ustedes aquí ¿no? más saque devuelve el luchana perez otra vez muy abierto va con todo intenta ir en astu definirme en la net entienda y definir y finalmente genera el error para que argentina finalmente pudiese ponerse 30-15 aún adelante con saque a ver si puede intentar hacer algo más ¿no? ya sacamos a ustedes que están en el otro lado de YouTube te espero no va el saque Julia Viera ya se inicia ya entre poco el dobles defiende ahí Julia Viera pero va a ser con su segundo servicio reiteramos va a ser clave lo que haga el equipo ahí defiende ves ahí Anastasia nada que hacer intenta defender con todo le es más por parte uy que se le va ahí y queda un poquito desconcentrado ahí Anastasia es un punto que pudo pasar todo ves por parte en astu llega a definir en la net otra vez defiende y se le fue se le fue al equipo argentino y es 30 iguales no sé me dejó pensando ahí no sé si pisó a ver a ver vamos a repetir la jugada ojalá que no a ver no se percuta no porque me da presión que el Chena Pérez no sé a ver vamos a ver luego la jugada que ha pasado porque está haciendo un gran esfuerzo el Chena Pérez en esta en esta jornada un esfuerzo para el equipo para seguir adelante 30 iguales señores quien te dice quien te dice que no quien te dice que no señores y breakpoint para el equipo peruano en este juego de saque señores y señores 30-40 posibilidad inmejorable para que el equipo peruano pueda estar ahí pero bueno estos tenis y hay que manejarlo siempre punto a punto va el saque ahora y otra vez led primer servicio jugando a la presión prácticamente el equipo argentino otra vez jugando ahí muy bien Nastu bebés por parte otra vez juega al bebés intenta ahí toma iniciativa otra vez la derecha con todo juega Julia intenta nuevamente al bebés otra vez Julia otra vez aparte Nastu llega muy bien Nastu definir ahí otra vez Julia que va a intentar definir juega nuevamente una lástima una lástima muy abierto lo jugó y se lamenta Nastu sabía que este era clave este punto y lo invitaban un elevador prácticamente a Nastu y Nastu se dio una lástima como se dio una lástima para los intereses porque parecía que lo podía controlar el equipo peruano pero bueno estos tenis reiteramos punto a punto nada está dicho ventaja como hemos dicho Dios para el equipo argentino gracias por estar con usted hasta este con el equipo peruano saque devuelve el equipo pero uy por poco ahí el smash fue parte del equipo argentino por poco se le va porque le va un poco sorprendida también a Anastasia que se dio mañana en llegar pero no estaba mejor parada y termina para definir con el smash y conseguir la ventaja para el equipo argentino ya ya está en un momento más vamos a estar con ustedes vamos a agradecer a todos ustedes por estar con nosotros en todas estas horas casi tres horas que vamos a estar con ustedes saque el equipo argentino tres por partenaz tuvo una lástima y intentó jueves para el juego nomás para el equipo argentino cuatro juegos por lado esa forma una situación compleja el equipo argentino y reiteramos reiteramos señoras y señores todo continúa parejo todo continúa parejo lo habíamos dicho en el previo todo continúa parejo hasta aquí hasta aquí tenemos a ver vamos a variar nuevamente hora de 17 minutos de partido claro está y tenemos hasta ahorita 57 contra 57 puntos del equipo argentino contra 54 equipos peruano o sea está ahí nomás todo saque el equipo el chana llega muy bien la net llega y nastu llega nastu para definir la net define y luchana con hecha cruzada juega de fondo ahí y ermina otra vez juega de fondo guillermina ve por parte de luchana juega de fondo ahí llega bien el smash muy bien ahí Anastasia muy bien Anastasia para definir la net de y nastu y es 15-0 los buenos reflejos que ha tenido hasta aquí el equipo peruano para luchar para pelear pase lo que pase en este juego en este partido creo que hay que sentirnos satisfechos por lo que viene haciendo el equipo por lo que viene peleando ante uno de los grandes equipos del continente como es la argentina como lo hizo Luchana Pérez en el primer partido como lo viene haciendo el equipo de dobles en esta jornada así que eso creo que hay que tenerlo siempre en el primer momento minutos finales por cierto ya de este minuto a minuto tratele a estar con ustedes saque de luchana defiende fondo ahí muy bien ahí Anastasia jugando ahí con el revés a dos manos en la net y define de esa manera nada que hacer 30-0 por parte del equipo peruano al saque reiteramos va a Luchana Pérez jugando acerca de la net Anastasia y que va a defender devolver nada menos que Nadia define con todo jugando Luchana derecha cruzada intercambio y la ventana ahí le dio una de más se lamenta Luchana Pérez se lamenta y se equivoque y se ahí bueno 30-15 vamos sabes que este punto es clave este juego es clave para seguir con vida en este partido pero bueno sostén y vamos pasa que Luchana Pérez se lamenta se reprocha algo más puro hacer en el juego anterior no se mueve de ahí por favor señor que está sacando Luchana Pérez gracias pasa que Luchana Pérez 30-15 defiende con toda la Argentina la vez por parte muy bien uy muy bien y una lástima una lástima una lástima este punto señores y señores puede cambiar el destino del partido este punto puede cambiar el destino del partido tenía Anastasia para definir la net y lamentablemente se le quedó en la net SMBs 30 iguales vamos todavía igual no dejamos no hay nada que reprochar por parte del equipo peruano son errores puntuales son detalles que tienen que aprender a trabajar sobre la bacha seguramente tanto Anastasia como Luchana pero bueno estos 3 decisiones saque devuelve ahí con todo Luchana y se le fue se le fue la evolución por parte de Luchana reiteramos lo habíamos dicho el punto anterior era clave era clave 30-40 breakpoint y esto esta historia parece que ya la vimos esta historia es algo similar como vimos en el primer set en donde un juego de saque clave el equipo argentino se lo lleva y finalmente consiguió el primer set 30-40 breakpoint importante para el equipo argentino porque ya con esto se pondría a tiro de de ganar la serie en caso gane este segundo set saque Luchana Pérez al saque le vuelve con todo a la Argentina y defiende y defiende y el juego de más para el equipo argentino 5-4 lo dijimos lo habíamos dicho ese punto en la ley que definió que falló Anastasia fue clave y ahora señoras y señores saca a la Argentina para ponerse para llevársela hacia su favor una lástima son detalles si señor son detalles pero bueno estos tenis igual Sergio Valdós todos ahí alentando al equipo peruano 5-4 adelante la Argentina Fidel y Miguel Anaya de que en las indicaciones fue parte de Mercedes Paz la capitana de igual manera lo hace Laura Raya con Anastasia y persis de fondo siempre inacabable persis en la parte física del equipo peruano mientras tanto para comentar la segunda recorrida 2-1 adelante viene imponiéndose la dupla oliviana ya se inició el juego de dobles contra Guatemala recordemos que en el primer juego en el primer match ganó la guatemalteca baliza morales a Catarina Padilla 7-6 8-6 inestable y 6-2 mientras que Moria Ceballos hizo lo propio con Cristina de Aguidon si 2-7-5 en consecuencia nos vamos al tercer juego al tercer duelo en este caso tercer punto que va a definir la serie mientras que en el caso de Colombia contra Chile ya está definido Cano Emiliano Arango y de esa manera ya se impone 2-0 adelante ante Chile juega ahora para definir en este caso el partido cuando fue Luchana Pérez peleándose al último juega muy de fondo otra vez el cambio llega Guillermina Anaya juega otra Luchana Pérez haciendo prácticamente jugando con mucha profundidad y finalmente se evoluciona una lástima se queda la net se la venta Luchana 15-0 señoras y señores la Argentina y ahora la responsabilidad de Guillermina Anaya que va al saque para cerrar este partido también se va a nosotros nuestra participación del minuto a minuto al menos en esta Breaking Cup recordemos que mañana no hay televisación del partido ante Guatemala tanto hemos hecho un esfuerzo grande tanto de Perú como de perdón tanto de Argentina como de Colombia hacer el minuto a minuto le dijimos que le vamos a a planificar gracias a cada uno de ustedes Fesbo Partenasto y se queda en la net finalmente se evolucionó como parte de la Argentina es 15 iguales quien te dice que no a ver bueno si se tiene que morir se tiene que morir a pie eso no hay ninguna duda gracias a cada uno de ustedes por supuesto y también en estas redes sociales de Tenis Peruano está incondicionando el tribunal calienta a los tenistas en las buenas y en las malas vamos a repasar antes de terminar lo que viene justamente para los las tenistas femeninas la próxima semana ¿no? aquí no más mientras tanto primer servicio de Guillermina Anaya del Bielor 25 Guayaquil que está a la vuelta de la esquina por cierto Saki de Guillermina Anaya jugando en Fondo Chena Pérez el smash por parte de la Argentina Julia Viera y esto es 30-15 cada vez más cerca el equipo argentino de llevarse la serie recordemos este Bielor 25 que tiene a Romina Q1 que ha entrado el Yamashkin y tiene a Luchena Pérez 3 peruanas ojo en este cuadro evolución por parte de Nastu es más por parte de la Argentina llega con todo ahí muy bien en la net define con todo Luchena Pérez y finalmente esa evolución se va y es doble match point ahora para el equipo argentino posible y mejorable para el equipo peruano creo que definitivamente son detalles que tienen que mejorar pero creo que a pesar del marcador creo que me deja buena sensación de hecho con el equipo peruano que esta dupla puede pelear mucho más en esta Green Cup saque define con todo pero va a ser nuevamente ahora el segundo servicio para la dupla argentina match point reiteramos defiende ya doble falta la doble falta del equipo argentino esto todavía no se acaba salvo match point del equipo peruano y nos vamos 40-30 40-30 ya llegando a la recta final también de este minuto a minuto por nuestra parte por supuesto sin dejar de agradecer a todos los que están en otro lado también por cierto nuevo match point para el equipo argentino 40-30 en este décimo juego del segundo set saque ahora de Jimena Naya defiende Nastu vamos hasta donde puede llegar Nastu con lo justo llega y defiende ahí Nastu vamos a que llega Luciana muy atento a la net defiende con la net uy por dios se queda en la net se le quedó finalmente la evolución y ganó argentina señores señores dobles 6-4 ante el equipo peruano conformada por Luciana Pérez y Anastasia Llamashkin y de esta manera se queda con la serie y de esta manera argentina y colombia irán a pelear por el primer lugar de este playoff de este de este grupo uno americano que efectivamente será lógica entre argentina y perú gran participación de Anastasia Llamashkin y Cristina Pérez lamentablemente no pudieron entrar por Argentina que fueron deportados por doble 6-4 la serie se queda finalmente para el equipo argentino por dos juegos a uno después del triunfo de Luciana Pérez lo positivo de lejos definitivamente es el triunfo de Luciana Pérez ante lo hecho justamente ante Martín Acapurro y también lo hecho este equipo peruano que peleó hasta el último es cierto la jerarquía el ranking todo eso fue más pero tampoco vamos a dejar de merecer lo que ha peleado este equipo peruano ante el equipo argentino que siempre siempre es favorita en estas instancias queda una final de la mañana justamente ante Guatemala reiteramos la final en este caso va a ser mañana va a tener que pelear con todo el equipo peruano para que pueda ganar contundentemente para que pueda de esa manera con la permanencia en el grupo 1 americano así que vamos ya a entrar justamente a los minutos finales de este minuto reiteramos Julia Veda y Yermina Anaya han derrotado a la dupla peruana por Luciana Pérez y ahora esta se llama skin por doble 6-4 ha sufrido la dupla argentina para finalmente ganar la dupla peruana ha dado mucha pelea obviamente Luciana Pérez la cae de Anastasia lo dice todo siente que pudieron haber dado algo más algo más pudo haber dado el equipo argentino definitivamente pero bueno creo que era un poco predecible pero bueno vamos a ver que es lo que sucede y ojo para terminar gracias a cada uno de ustedes también y vamos con comentarios de la mancha youtubera que por eso ya entramos ya a la recta final el equipo argentino festeja que ya está dentro de los play-offs de la bridging king cup para luego ir a disputar finales el próximo año así que muy bien para Argentina por Colombia ya consiguen el objetivo y mañana ambas escuadras van a luchar por el primer lugar Chile que va a quedar en el grupo 1 y la batalla va a ser entre Perú Bolivia y Guatemala por ese cuarto lugar para seguir por supuesto en el grupo 1 americano bien así es una lástima por poco se le fue efectivamente fue bastante luchado efectivamente ese partido y si de hecho se esperaba más de Romina bueno a ver el que pasa que en el tema de Romina yo sinceramente Kato es muy cauteloso con Romina porque ahorita mencionamos que Romina no está en un buen momento lamentablemente pero bueno así como muchos tenistas como Nico Abre como Pablo Valle en su momento tampoco tuvieron un este un buen momento lamentablemente eso sí lamentablemente va a tener que buscar la manera de hacer ese trompo pero de que va a salir va a salir señores tengamos en cuenta ello no no podemos lanzar comentarios por lanzar comentarios no cuando no sabemos la realidad de uno u otro así que cuando yo vea algo voy a tener que aclarar porque no puede decir ay no se trata de eso o sea si vas a una opinión crítica habla con respeto pero no hables por hablar pues no hables por hablar es cierto pero tampoco vamos a decir cualquier pachotada ojo no eso es muy importante decirlo pero de hecho Romina Q1 tiene talento el tema es que a ver va a tener que trabajar sobre la marcha en este caso tanto a ver la Copa Davis como la WTA no son puntuables para el banking a ver en el caso femenino WTA lamentablemente ojalá que en algún momento lo sea porque me parece que en algún tiempo tanto la Davis como la la antiguo porque antes la BD-Linking Cup se llamaba Copa Federación entonces daba en este caso puntos lamentablemente no lo va a hacer por el momento pero creo que definitivamente lo he hecho ahorita por Anastasia Llamas quien lo he hecho por Luchana Pérez al menos en el caso de Anastasia en el dobles deja realmente buenas sensaciones de que Luchana tiene todo un futuro por delante obviamente y de esa manera vamos a ver que sucede como mencionamos este torneo nueve puntos a WTA ¿no? de banjo femenino sin embargo ante ante ello lo que si podemos precisar es que el próximo destino bueno por el momento está anotado por Benacuno ¿no? Benacuno Anastasia Llamas y Luchana Pérez están anotadas por el VW25 de Guayaquil que se juega la próxima semana en la ciudad ecuatoriana ¿no? que se juega justamente nada menos que en Polo de Ladrillo así que vamos a ver que sucede mañana con el equipo peruano cuáles van a salir ¿no? ante Guatemala aunque todavía no podemos decir mucho porque ahorita hay que esperar cómo termina el partido entre Bolivia y Guatemala hay que esperar cómo termina ese partido para ver cuál va a ser el destino o cómo va a ser la estrategia el desenlace que se genere para el día de mañana muy bien amigos de esta manera estamos llegando ya a la recta final de este minuto a minuto por gusto agradecer a todos que están del otro lado a través de la condición del tribunal tal cual nos íbamos a las 3 y finalmente el partido terminó justo en la hora señalada buen número buenos números para el China Pérez el doble nuevamente se peleó y se por poco se nos fue pero bueno los tenis reiteramos a mis amigas todo puede pasar conmigo este servidor se despide vuelve el día lunes no voy a estar el fin de semana en esta condición del tribunal seguramente va a estar Manuel y Diego ahí muy al pendiente de las publicaciones de las redes sociales amigos y amigas así que por mi parte conmigo se vea hasta el día lunes seguramente con fanáticos ya viendo lo que ha sido la semana de Gonzalo Bueno viendo lo que ha sido ya la participación final del equipo de Perú en la Billie Jean King Cup gracias a Jonathan Rivera gracias a Freddy Chipana gracias a Betus y más a a a David alias Kevin Quispe a Fernando Castro Vargas Alex Cabana algo no sé qué nos da su mensaje vamos Kevin Quispe así lo mencionamos Alex Cabana Benzú Muñoz 22 25 52 Juan Pedro Nardín de Argentina muy atento por supuesto quien más tenemos por aquí Facundo Ferreira también de Argentina los comentarios argentinos realmente fueron muy buenísimos a lo que hizo lo que hizo Luciana Pérez así que y Pia Zavala de Madrid también exactamente Diego Alonso Cacho si le pasamos a Diego el enlace gracias Diego por estar del otro lado y Benzo Zavala bien amigos amigas ya ha sido prácticamente más casi cerca de 3 horas desde de este minuto llegamos a la recta final con ustedes llegas en familias a saludar y por supuesto detrás ahí se me voy a pendiente de este incondicional tribuna de tenis peruano por supuesto volviendo más adelante no me quiero despedir de aquí hasta el día lunes por mi parte a ver a ver no me quiero despedir gracias a todos los que han hecho posible porque hemos llegado a los mil cuatrocientos suscriptores gracias a cada uno de ustedes estamos consiguiendo un nuevo objetivo gracias a ustedes gracias a todos ustedes que desde este inicio de año cuando éramos menos de seiscientos o menos de setecientos y que hemos conseguido prácticamente en poco tiempo hemos duplicado la cantidad de suscriptores y gracias por supuesto por su apoyo vamos a tener por supuesto mucho más para ustedes bien amigos amigas Jessy familia los ha saludado y de esta manera señores ponemos punto final volvemos con la paqueta este nuevamente en la cancha de nuestros tenistas como ustedes será hasta en otra oportunidad hasta entonces si bien es cierto en el tenis el tiempo puede ser demasiado relativo las incidencias y los detalles te los contamos en esta incondicional tribuna que están en esta incondicional tribuna sino integrar las incondicional tribuna queセ� hasta algunas incondicional tribuna que llegan los detalles perdonausse asi tenemos diferentes vamos